No ah vamos a comenzar ah Gracias. Gracias. Aquí en el Otos Dojo, el primer torneo 2020 de la Liga, de la Mortal Kombat, Dominican Pro League. No bulto. Gracias al Kakashi Tojo, Master Broker en Dojo, en el segundo de aquí. Y Top 7 Games de Otos Tojo. Este es un delgramo aquí. Vamos a esto. El Barón vs Ronin, primera pelea, primera de otros son los Pools. Aquí vamos, gente. La primera pelea del día de una vez. Se va a ver el nivel de RD aquí. Ok, Ronin intentando entrar con los Pools. Uy, Slice salvaje, el Barón. Va a coger cachazo. Y cuenta decir que Ronin, el año pasado, fue Top 16 de la Liga. Fue de los mejores. Y también hizo Top A en varios torneos, señores. Es importantísimo del país. Y Ronin siempre con el Ron Black, eh. Salvaje. Oh, my God. Cómo lo interrumpen con ese Open. Uy, me iba a agarrar el Barón, pero no. Throw Tech. Vamos a ver, Ronin, a la hora de Ronin. No puedo llegar a castigar. Los Herpas, el Barón se lleva a la primera. Ok, el primer round lo gana el Barón. Seguimos activos. Vamos a ver. El Barón, que tiene un muy buen Jansou. Flawless Blood. De parte de Ronin, que se la sabe ahí esa, eh. Ahí está, los downfalls. No se ve a agarrar el Barón, señores. Y me informan que el Barón está caliente en este juego. Que hay que ganarle feo, porque está jugando muy bien el muchacho. Bueno, Opel del Barón, que sobo Opel cuando no podía. Los cachazos de Rob Black y esta. Un round, un round. Hello, everybody. What's going on, bro? Welcome to the stream. Ok, ok. Un round, un round. La primera pelea del día, señores, está agria. Comenzando con el nivel Ronin versus el Barón. Con ese Jansou, que está caliente. Barredora. Oh. Ha cambiado, ha cambiado. Buena de Ronin. La confirmación y el throw. El nivel. Te prendemos dinamita. Hey, hey. La bulla, por favor. Vamos a ver. Uy. La primera para Ronin. Fijando adelante, gente. Fijando adelante, gente, Ronin. El Barón se le nota en la cara que está. Medio quillao. Vamos a ver. Buena pelea, eh. Fijando adelante, Ronin. De Makos RD. Uy. Los headquarters del Barón. Para frenarlo. Este es el primer torneo 2020, señores, de la Mortal Kombat Dominican Pro League. Donde realmente está el nivel. Se tira un muerto el Barón. Oh. Miradito. Entra con los puños. Cancela. Combo time. Here we go. Ahí está. Le tiramos a respiro. Para que te quemes. That's overhead. Ahí está. Ahí está. Uh. Qué presión. Dicen los tigres. Ay. Ay. Ok. Cayó. Cayó en el Sharingan. Cayó en los traques. Ahí. Doble barredor otra vez. El Barón con los traques. Pero Ronin. Le bate. Uh. Cachazo, manito. Sí, pero es que la liga se pasa. Oye. Ok. El Barón con mucha ventaja ahora. Ronin entra con la patávula ahora de Ron Black. Y el Barón castigando. Excelente. Oh. Cuidado. Ronin está vivo aún. Ay. Ronin está abocando esa patávula. Crouching Blow. Uy. Los Hells Park. Patávula. 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 Ya. Saludos a la gente de Brasil que dicen que aman MK11. Nosotros también. Estamos activos. Recuerden compartir el stream, gente. Mi hermano, ahora sí. El Barón metiendo el nivel. El Barón quiere poner todo una a una. Eso es el del Barón. Él lo soba con Jansun. Le tira un muerto. Bueno, el Barón con mucha ventaja. Ronin intentando entrar. No ha podido. Ay. Cinco. Vamos a ver. Lo empujan. Slight. Te tiramos al estilo otra vez. Salta el Barón inmediatamente. Los Hells Park. Patávula. Ahí está la patávula. Uy. No antiaéreo. Rodó Ronin. Consigue el throw. Le van a pisar la cabeza aquí. Al viejito. Jansun. Ahí está. Ojo. Un disparo. Patá. El pan de la barra. Sobó el Barón. Y lo van a castigar. No. No castigó. Vamos a ver. El zuldo. Y no me dejan ni ver la animación, señores. El Barón se para. Y tiene que salir de la sala de stream porque le dieron 2-0. Muy bien jugado. Bueno. Vamos a ver con la otra pelita que no tiene Kakashi por aquí. Activo, señores. La primer. El primer combate de la muerte del Compa Dominique Amproline. Lo estamos gozando aquí. Señores, en esta liga la bulla es inevitable. Lamentablemente yo trato de que los muchachos se callen. Pero la bulla aquí es muy fuerte, gente. Es muy fuerte. No hay forma con estos tigres y la bulla, eh. Por más que yo quiero controlarlos. Por favor, bájenle algo. El high es real, pero bájenle. Es un lío. Es un lío. Anthony. Anthony viene ahora contra Ariel MK. Anthony versus Ariel MK. Vamos a ver, señores. Recuerden compartir el stream. JMS, me lo manda para stream, oíste. Está no, no. No, no, no. American Pro League, Top 7, recuerden compartir el stream con su gente, díganle que estamos en Vibola y ahí viene Anthony versus Ariel MK este torneo comienza con peleas buenas de una vez, y los pool tan caliente por ahí está JMS jugando en los pool pero quiero ver en el stream, si gana su pelea de pool, dile para el stream, JMS vamos a ver vamos a ver probando todos los libros ahí configurando el hype es real en esta liga mi hermano Kitano, usted es el único que puede faltar un torneo y yo lo apoyo 100%, usted siempre viene, si usted no viene es porque grave la cosa, así que tranquilo no viene no viene no viene no viene ya y huevos aunque ahora sí janson a cambiar el nombre gente ya su maría de mercado versus anthony sí sí Versus Pro Evolution Gamer Anthony. Okay, Ariel versus Anthony, the Pro Evolution Gamers. Giras, para la gente que dicen que Giras está baneado en el juego. Ariel sigue con su main, lo pegan de la pared y trompa en la cara a Jan Sun. Yo veo a ese Giras metiendo la presión igualito. Vamos a ver, down one. Uy, iba por el throw, no. Giraldo. Oh, okay, lo tenemos. Crossing blow, viene el combo. No, dropeó el combo Anthony. Perdió la oportunidad de ganar ese macho ahí. Y está en problemas. Uy, ¿para dónde viene? Down one, venía ahí que es corriendo. Venía ahí que es corriendo el pana. Lo paramos. Okay, viene el combo de Giraldo, down two. Lo traque con el clon, lo explotamos. Okay, cayó en la vaina. Señores, Ariel está caliente con esa variación. Él vio todo ya. Esa es la variación buena ahora mismo. Presión en la esquina. En problemas, Anthony. Okay, lo tenemos. Uno a uno. Ay, cogió arenita. Oh, Antillo. Intenta hacer algo de daño, Anthony. Recupera un poquito de vida ya en su... ¿Para dónde viene? Mentira. Bueno, demasiado sólido está Ariel con ese... Con ese personaje ahora mismo. Ahí está. Viene el combo de Anthony ahora. Uno a uno y se acabó. La primera para Ariel, ¿eh? Oh, my God. Crossing blow. Bueno, bueno, bueno. Se arranca la cabeza, Ando. Dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Dice, pero ¿cómo así? Y Ariel, súper concentrado, señores. Johnny K. Giraldo. J.M.S., si ya jugó la próxima, me lo manda para acá. ¿El del loser? Okay, vamos a esto. Cogió a Johnny Cage Anthony ahora. Sabemos que Johnny es un main también. ¿Tienes un problema? Johnny Cage. Vamos a ver si Johnny Cage puede ayudarle aquí contra Giraldo. Consigue el trobo ahí, Anthony. Ahí lo tenemos. Entramos ahí. Down one otra vez. Uno a uno. Okay. Quebrador ahí de giras. Sacamos un clon, nos teletransportamos y arenita, señores. Esa variación de giras es un nivel. Es muy dura. Otro clon más. Arena. Teletransporto y estoy atrás de ti, manito. Es el juego aquí con Giraldo ahora mismo. Ariel dominando, señores. Bueno, el explota, el clon, queda bien. Buena entera, Ariel, ahora. De Anthony. Martillo, ahí está la plancha y bueno. Match point para Ariel para seguir vivo en el winner. Down one, intenta entrar. Down one otra vez rodilla. Okay. Te pegamos de la pared. Señores, señores, señores. Bájate algo. Somos gente grande. Somos niños. Cállese la maquina boca. Coñazo. Okay, venimos. Limones. Uy, down two, crouching blow. Viene como feo, ¿no? Pero es que voy a inmediato. Por ahí lo tiene Anthony, que no se da por vencido, señor. Y quiere ganarle este round a Ariel. Pero los down one de Gir están activos, ¿eh? Plancha, la cogió tranquilo. Y no hay vara para hacer skate. Viene como fue, vienen los ceros con el clon. Ahí está. Te mandamos para acá, mentira. Oh my goodness, señores. Lo traque. Lo traque. Un lazo al cuello, suplex City. Y el donqueo de Giraldo. Donqueado perfectamente, señores. 2-0. Fácil para Ariel MK. Muy sólido con Giraldo. Muy bien ese traque. Yo no lo había visto. Ah, yo nuevo. Te calé, compay. Y yo, mi coñeto está vivo. Claro, compay. Son cuatro putas. Muy dura, Ariel MK, señores. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Demasiado duro, Ariel MK, con Giraldo. Y a un chicoero. ¿Qué? ¡Escar, tú vas a tener que hacer eso! ¡Escar, tú vas a tener que hacer eso! Bueno, viene una pelea buena. ¡Escar, tú vas a tener que hacer eso! ¡Escar! ¡Escar, tú vas a tener que hacer eso! Señores, pero dejen de bociar, que estamos aquí pegados todos. ¡Escar, tú vas a tener que hacer eso! Confiamos en ti, Eva. ¡Tota eso! Bueno, Escar, Small Soul, le va a tocar jugar contra John Chicuelo. ¡Chicuelo! 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 Vamos a ver cómo le va aquí a Small Soul. Vamos a ver qué tal le va a Small Soul aquí, señores. ¿Uno, bueno? ¿Cuánta es, Chicuelo? Hoy 200 es, Chicuelo. ¿Cómo va a hacer? ¿Yo no sé qué viene quéующ menos que quieran? Me친 de una broma. ¡ anarquista! Oh, Small Soul con Cetrion Oh, Cetrion Van a probar botón John Moola se hace otra viento No, no, él va para el stream ahora JMS, JMS Ok, vamos a ver Están probando botones Ok, ahora sí señores Ya probaron botones Small Soul con Cetrion Versus Jumbo, la baby Y John Chicuelo, de top 7 games Con Jacqueline Bridge Ok, venimos Intentando entrar John Chicuelo Vemos aquí a esta Cetrion de Small Soul Que realmente lo he visto jugando por primera vez con Cetrion ahora Siempre ha usado a Scarlett y a Nob Saibot Pero aquí está tratando a ver si le puede ganar a la Jackie de Chicuelo con Cetrion Muy buena opción realmente Pero aquí vemos a Chicuelo sacando ventaja Con los traques Bloqueando muy bien Small Soul Oh, entró ahí Oh, quedó abierto Y está el poni de Don Chicuelo Oh, buscando el reset Consigue el throw Ese Opel salvaje Así el aire Aprovecha aquí Edgar Para hacer daño Pero no No pudo señores El primer round para John Chicuelo Jackie Bridge Round 2 Vamos a ver Ok Intentando entrar Edgar con ese mid Chicuelo bloqueando muy bien Bloqueando tranquilo Esperando su momento Y ahí vienen los traques Ah, intentó meter Edgar En problemas con Jackie Señores Uy, entra con el codazo del pueblo Jackie Bridge Oh my God Plus frames Más plus frames Y ahí te abrimos Y viene el combo señores Jackie Bridge Con los Ruken En problemas Small Soul La abren otra vez Y está en problemas Feo Mucha desventaja de vida Jackie Volando por los aires Los traques de John Mula El low Ay No consiguió el punit Tiene ahí Edgar Tenía el punit Para combo crouching low La primera para John Chicuelo Sácalo Sácalo Vamos a ver Ahí viene El throw Ahora The small soul Down 2 Throw Ruken Vamos a ver Ahora está ahí Chicuelo Tratando de De seguir Y sacándole vida Throw No Throw Tech Y llega No sé Por qué No cambió A Nob Saibot O a uno de esos personajes Va a seguir aquí Con Cetrion Consigue el punit Muy buen combo Buena confirmación Sobre en la esquina Iba a buscar antiaéreo No lo pudo conseguir Punish Ok Piedra volcánica Más piedra volcánica La agüita Para que no te muevas Y se ativuega el señor Tiene toda la ventaja Del macho Para ahora mismo Ahí viene Chicuelo Con los traques Consigue el throw Vamos a ver Ok Buena de Chicuelo Y se acabó el round Vamos a ver Vamos a ver Y ya tiene Por las dos Ahora mismo Hay mucha pelea pendiente Que Sengu Acá tú le das Y va corriendo Las otras Y va tirando El loser Para allá Ok fuego El Superman Así señores Crouching blow Lo abren ahí A Edgar señores Chorriuken Another one Another one Another one Y ahí está La confirmación 27 Apuro Chorriuken Señores Jackie Bridge La mujer que es el problema Ahora mismo En este juego Entre ella y yo ni qué No sé cuál más es el problema En este juego Ahora mismo Y ahí está Easy Termina con brutality John Chicuelo señores Fácil 2-0 Gran master Contra pokeball Ahora 1-2-0 Chino origen 2-0 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 3-0 2-0 Ok gran master En el 2-7 game Y donde está pokebola Y pokebola 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 Vamos a ver señores Gran Máster está sentado ahí esperando Espero que la gente en el chat se lo esté gozando Esto por top 7 game Activo todo el mundo Las mejores peleas, el mejor nivel de RB aquí señores Hermano Rafa, activo en el chat Saludos de España, dice Tito Yungo Rafael Medina, activo en el stream también Señores, gracias a todos por sintonizar top 7 games Con lo mejor, el mejor nivel de Mortal Kombat A nivel de República Dominicana Y por ahí viene Chiro Guijes, señores Ahí viene el tipo Se acaba de sentar de Pro Evolution Gamer Me informan por ahí que el collector de JMS le ganó a Carlitin 2-0 Yo se lo dije que él está roto 2-1, 2-1 Yo se lo dije, señores, que JMS va a dar sorpresa aquí hoy Sí, yo sí Ok, Gran Máster vs. Chiro Guijes Pro Evolution Gamer vs. Top 7 ¿Quién en el nivel de aquí de República Dominicana, gente? No Bull Ticket Vamos a ver si van a probar botones Dilo, a ver, pues cierre la puerta Ok, se van de una vez No van a probar botones, se van de una vez los tigres Ok, vamos a esto Johnny Cage vs. Aaron Black Bueno, esta va a ser buena Bueno, comienza Gran Máster con los limones, inmediatamente Chiro Guijes que ha usado el Romblar desde que salió el juego Le gusta su personaje Y es un Romblar muy bueno, eh Oh, y antiaéreo Un Romblar muy bueno y un Aaron Black que la puede hacer, eh El nivel está ahí Chiro Guijes llegó al Top 16 de la Mortal Kombat Dominican Pro League el año pasado Hizo Top 8 en el torneo DPGL Que fue muy importante, fue un Premier y ahí consiguió muchísimos puntos Realmente que Chiro Guijes es un buen jugador con Aaron Black Vamos a ver cómo le va a este año 2020 En el ranking de la Mortal Kombat Dominican Pro League Comienza con los combos Ahí Gran Máster metiendo presión en la esquina Intenta entrar con el 8 Ryuken quedó bien, neutral jumping Uh, cachazo Intenta entrar nuevamente Ahí está el salto, consigue el throw Johnny Cage Con su throw de película Ahí lo trae con la patadita Uy, pero Chiro Guijes lo vio Throw dice que no Chiro Guijes Y cuidado que tiene el zurdo, pero ahí está el throw Vamos a ver esto gente Disparo Uy, va a buscar esa patada ahí Chiro Guijes, pero el punish de parte de Gran Máster con Johnny Jaula El tipo que resuelve los problemas Uy, throw, cuidado Slice, salvaje, callazo para que no te muevas Oiga, todo su vara de defensa cuando ya no debía Chiro Guijes buscando el sistema, pero buen punish de Gran Máster Y necesita el break away Ok, se tiraron los golpes al aire Ok, nuevamente Sigue tirando patadas a los locos Ok Oh, cuidado Ah, pero está roto Luis, señores La primera Para Gran Máster ¿Tiene que tener una galleta? Ok, venimos ¿Te muteaste de yo? Sí, yo me muteé, claro Vamos a eso Ahí está la patada Down one Ok, viene el throw Se lo va a llevar el devil si no la sabe jugar entonces Ahí está, señores Cogiendo todos los golpes, Chiro Guijes De Gran Máster, en la esquina No hay forma, lo traque Los puñitos Ahí están los cachazos Chiro Guijes dije que ya, que se acabó Se no va a coger más presión Báil, claro Por ese cachazo, lado último allá Tú estás saltando y tú va lejos Y el cachazo te agarra Bueno Y usted intenta entrar al Gran Máster nuevamente con el low Oh, rodillas, chorriú Que bárbaro, buena Rodillazo así Ahí están los limones Uh, buen antiaéreo Buen antiaéreo, los cachazos Tira el tiro ahí para que no meta Ojo y lo abren con el low Se expande la barra Está en problemas Uh, como entra Johnny K Con ese low así Tranquilo Hay que bloquear infinito Bajado con ese muñeco Es un problema Johnny K Señores Ok Sly porque bolas Ok Entró en el sistema Gran Máster en problemas Ahora Bárbaro Palantito Ryuken Así De Gran Máster Bueno Esa fue muy mala Y la está aprovechando Chiro Guijes Bárbaro Bueno El romblar está vivo aún Chiro Guijes activo Señores Está vivo Y se activó con el rifle Bueno, bueno Se adaptó a la pelea del muchacho Gran Máster tiene que ver Cómo va a entrar ahora Porque vemos un tiro bien activo ahora Y adaptado Jugando tranquilo Ahí está Saca su rifle Gata sus balas Ahí están las limonadas Más limones El jumping Más limones Vamos a ver Le tiramos al reptil Y un disparo Está jugando muy bien Chiro Guijes Está jugando su juego Ahí atrás Con el romblar Tirando cosas Como tiene que ser Y metiendo un problema A Gran Máster Y ahí están los cachazos Chiro Guijes quiere poner esto Una a una Señores Pro Evolution Gamer En la casa A ver si puede entrar Gran Máster Uy Este pone es otra vez Father Blow Se acabó Señores Vamos a ver si lo mata Creo que sí Bueno parece que va a quedar vivo Parece que va a quedar vivo Señores A ver Está vivo Y tiene el zurdo Cuidado Oh Álvaro 2-0 Qué buena Sobo Chavo Kik Señores Sobo Chavo Kik Grand Máster Y se lleva Chiro Guijes 2-0 Con Johnny Cage Muy bien jugado Muy bien jugado Se pone su lente Porque el tigre Johnny Cage Siempre quiere estar Con los lentes puestos ¿Cuál es la otra pelea? Vamos a ver ¿Con quién le toca a JMS? Con Nathan Mándalo para acá Nathan y JMS Al stream Venimos con Nathan Versus JMS Ahora Vamos a ver Qué tal le da a JMS Que mató a Carletín En los luces 2-1 Él es Ron Blas Señores El collector El collector JMS Que nos lo topamos Online Y ahora está aquí Señores Metiendo todo el nivel Y disculpen la bulla Aquí no hay forma De controlar A estos tigres Gente Yo he hecho bochis De todo aquí No hay forma Vamos a ver ahora JMS collector Cierra la puerta Cierra la puerta Y al favor Vamos al game Vamos al game Gente Bueno y Nathan Vada con Cassie Cage Natan va con Cassie Cage Vamos a ver Van a probar botones Los muchachos Shake buttons Oh no Se ponen de una vez No están en probar botones Esto es de una vez Señores A ver cómo le va a JMS Aquí versus esta casa Y entra con el culpo JMS activo con la Mortal Kombat Dominicampro Lee Here we go Ahí está ese collector Muy buena El combo El punish De JMS Que va a meter el nivel Aquí offline Para que le lleguen Que él también juega offline Que no solamente Online Warrior Y así me gusta Ver a esa gente Dominicana Que juega online Que se acercan A estos torneos Y sigan haciendo que la comunidad Que la comunidad crezca Eso es lo que vale Y este el punish Buenísimo Ese collector Señores Viene combo Y ahí no hay nada que valga Se va a morir Buenísima confirmación De JMS 35 Vamos a esto señores Estamos viendo un collector Me encanta ver personajes Así en los torneos Lo vio con los traques JMS Ok Lo vio con los traques JMS Retro Activo Viene combo otra vez Tiene esa casi Que hay un problema En la esquina Se lo está llevando El devil Ahí no hay forma Oh my god Ay lo iba a agarrar otra vez Ay 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 Pero esa patadita De casi Bueno Entró Entró Nathan Esto no se acaba Nathan entra Wake up salvaje De JMS Miren los combos Termina Verge Muy buena opción La primera Para JMS Señores Activo Aquí en top 7 game Por la mortal komba dominican pro league JMS Con el coleccionista Muy buena Nathan en problema JMS Allá Metiendo el nivel Vamos a esto Uh Entra con el mid Expande la barra Ok Un breakaway De parte De JMS Pero ahora consigue el trobo Aquí con mucha ventaja Nathan Del Kakashi Estoyo Oh Cuidado Ahí Lo tenía ahí Para crossing blow ¿A dónde viene ahora Disparo? Bueno Ok Vamos a ver si entramos Con el combo No No pudo entrar casi ahí Con el salto El salto del jumpy Y buena De Nathan ahora Adaptándose mejor a la pelea Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Disparo Disparo Uh Quería hacer antiaéreo Pero Nathan Disparo en el aire Buen punish JMS Dropea el combo Ok Lo abren con el low Nathan en problema Va a coger daño Vamos a ver Uh Overhead Seguimos activo Dice Este collector Cancela Ay Lo abren con el low Y ahora mismo Señores Está en mucha desventaja Nathan Ah pero está dropeando Los combos Un dropeo ahí Que no debió ser Y Nathan Está buscando hacer el comeback Ese yoyito De collector Es buenísimo Ese yoyito Que te empuja Bueno Un round round Otra vez me dice Retro Buscando el 2-0 Aquí Ganarle 2-0 a Nathan Pero Nathan está vivo Vamos a ver Abren a Nathan La confirmación De parte de JMS Con el lombro De los seis brazos A la collector Ayaki Se le están haciendo A la collector Con seis manos Ay casi que la agarra Ahí Teleport No te muevas Ok Intenta entrar casi ahí Uh Buen jumping Consigue la confirmación Nathan Va a hacer daño Lo va a llevar a la esquina Uh Wow Ese jumping No conectó Y consigue entrar Con el mid Y ahí venimos Wake up salvaje De parte de JMS Consigue abrirlo Con el low Nathan tiene vara Para hacer skate Vamos a ver Si lo utiliza Exacto Para el blow Bárbaro Collector Por qué fue eso Dios mío señores Me acabo de quitar El para el blow Y quien tiene para el blow Ay esto es Se acabó ahí mismo Muy buena Por parte de JMS Que sigue con su combo Nathan se levanta ahí Y los saluda Bien jugado Bien jugado JMS sigue avanzando Señores Muy duro Activo Activo El muchacho Muy buena Muy buena Señores Y esa es la buena Venía a los torneos A meter nivel O TMS vino para acá A meter nivel Con el coleccionista Y los seis brazos Vamos a ver Que otras peleas Lo tienen por aquí Chicuelo es muy malo Ok Chicuelo es muy malo John Chicuelo Contra muy malo Vamos a ver Vamos a ver Disculpen la bulla Como esta gente No hay forma Activo Recuerden darle a like El video Suscribirse al canal Y compartir esto En todas las redes sociales Gente No hay forma Con la bulla Ok mi gente Muy malo Versus John Mula Muy malo Versus John Mula Vamos a ver Vamos a ver Sin deud El hype es real Así de muy bien Ok Van a probar Los botones Los tigres Check botones Check botones La gente dominican combat Activa Gente clásica De uno Chocan el bullo Vamos al game Chocan el bullo Vamos al game Chocan el bullo Vamos al game Versus John Chicuelo Muy malo Versus Jackie Bueno y parece que Sindel le puede jugar Muy bien a Jackie Bridge Ay Muy malo señores Cogiendo ventaja Sin Sindel Ey la bulla Para allá Por favor No hay forma Con la gente Viene el puni De Chicuelo Muy malo Con mucha ventaja Muy malo Con mucha ventaja Pero ahí vienen Los combos Vamos a ver Throw Uy En problema Chicuelo Señores Contra Sindel Ay 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 Superman Ok Ahí está el Superman Oh Buen puni De Chicuelo Con dos Faddle Muy buena Se acabó Cerrado Ahí Ahí vienen Los disparos De Jackie Bridge Muy buen Daniel Vamos a ver Chicuelo ganó Cerrado Ahí Pero bien cerrado ¿Eh? Mumano le está jugando Muy pero muy bien A Jackie Bridge Con Sindel Así que Chicuelo Tiene que tener cuidado Oh my God Ok Cancela Viene el combo De parte Bien confirmado Señores Ten problema John Chicuelo Esta Sindel Lo está frenando En el aire Oh Superman Ok Seguimos Con toda la ventaja Mumano Ahí está Se está tirando monstruos De quien a quien Mentira Oye El OVG Señores El OVG Muy buena Mumano Está buscando El conter A Jackie Ok Vamos a ver Mumano Jugándole muy bien Señores No la deja volar Pero esta chico Intentando meter Presión Porque no la puede Dejar a distancia Vamos a ver Ahí están Los punis De Chicuelo Con toda la ventaja Ahora Muy buen combo Ok Grito OVG No Cancela Wow No siguió confirmando Chicuelo Pero igualmente Tiene la ventaja Vamos a ver Tiene que hacer algo Mumano Está en la esquina Lo sacan Ah pero Se volvió loca Jackie Saltando Señores Consigue el tron Mumano Crouching blow Con el grito Ahí está Buen daño De Mumano Y tiene para el blow Cuidadito Ay Entró Bueno Muy malo Acercándose Está buscando el combat Lo tiene Ay Señores Chicuelo bloqueando Bloqueando otra vez Los saltos Señores Eso era golpe Para Tarbión Golpe para Tarbión Y ya La primera Para Chicuelo Cambió a Cinder ¿Por qué? ¿Por qué la cambia? Si está jugando muy bien Con Cinder ¿Para qué la cambia? Bueno Se fue con Jan Su No Ahora Muy malo Se vio nervioso Chicuelo Ayer Lo tenían Chicuelo Lo puso así Lo tenían Chicuelo Mira Casi muerto Señores Y la emoción En esta liga Es muy increíble Esta liga Es Real High Dominicano No hay forma Con el High De Tu Tigre Ok Venimos con Jan Su Vamos a ver Siguen los combos Ay Se convirtió en Jacky Jan Su Y ahora Ok Vamos a ver Que puede conseguir Que puede conseguir Que puede conseguir Muy malo aquí Intenten entrar Con los tracks De Jan Su Pero lo abren Y ahí viene El combo de John Chicuelo Esta es la esquina Blue Springs Lo abren Y señores A él le estaba yendo Muy bien Con Sindel ¿Por qué cambió a Sindel? Intenta Todavía no se ha muerto Todavía Superman salvaje De Chicuelo Lo van a estar Ahí está Vamos a ver Otro Superman Ahí está el throw Ahí está el Choryuken Ok 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 Lo tenemos en la esquina Ahí Chicuelo Consigue los punish Buena confirmación Oh my God Lo vieron hacer wake up Crouching blow Wow 2-0 Y yo digo que Yo digo que Muy malo Debió quedarse con Sindel Debió quedarse con Sindel Debió quedarse con Sindel Señores Palló ese pataglote Tenía muerto Pero Sindel Juega bien a ella Sindel O Carlausa Bueno 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 No entiendo Por qué cambió El personaje Realmente Señores Yo hubiese quedado Con Sindel Porque se estaba Tirando un nivel Con Sindel Saludos para la gente Que están activos En el chat Yankee Tommy Triggs Saldi Ahora sí Wampa Gamers Activos Los agentes Dozer Martial Combat La gente que apoya La Mortal Kombat Dominique Camperolí Estamos en Big Bola La liga es abullosa Del universo Señores No hay forma El hype es real Aquí Y se siente Vamos a ver Que otra pelea Tenemos aquí En el stream La calle La calle está buscando La peleita Gente Recuerden compartir El stream Con todo el mundo Estamos vivo En Twitch En YouTube Y en Facebook Vamos a ver Vamos a ver un cable pasa de esa gente nunca tienen que hablar vamos a ver no hay forma con la bulla y eso también manda losers vamos a ver para el condo yos contra calitín que jm se lo mandó para el loser vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 ¡Ay! ¡Se murió! ¡Wow! ¡No es castigoso ahí! ¡Oh, my God! ¡Decente! ¡Rodó! ¡Muy buena opción a rodar ahí! ¡Buenos bloqueos! ¡Patá, patá! ¡Vamos a ver! ¡Down one de Carlitín! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a recuperar ese Carlitín, señores! ¡Ok! ¡Patá, patá! ¡Otra vez! ¡Down one! ¡Down one otra vez! ¡Patá, patá! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Consigue el trobo aquí, Falcon Dojo Que la tenía cerca en el round pasado Pero Carlitín Es difícil Ahí está Codal Ken Ok, se levanta con los dos Ok, patá, patá Patá, bicicleta Expande la barra Bueno, Falcon Dojo Metiendo el nivel ¡Oh, y lo vio Carlitín en el neutral jump! ¡Wow! ¡Wow! Era un guatá que tenía que tirar, señores No lo consiguió y se va a morir Bueno, le queda vida aún ¡Wow! Eso era patá, patá súper No lo pudo conseguir Vamos a ver ¡Ay! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Wow! ¡Mala opción! ¡Wow! 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 ¡No puede ganar un peso! 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 ¡Vamos a ver esto! ¡Ojo y! ¡Ese punis inmediato de Carlitín con Coda! Intenta entrar ahí, Carlitín Bueno, bloqueo por el neutral jump de Carlitín Es la confirmación nuevamente ok ya tenemos Arlithin muy sólido señores con ese personaje realmente Arlithin tiene su nivel con Kotal Kahn, no hay forma el tigre está activo con Kotal Kahn otro Comand Troll la hoja de los hostes el dios del sol con la pizza de Kine Kina vamos a ver vamos a ver Kahn Kahn pata pata otra vez Falcon tiene que tratar de hacerle daño pero Carly Tink con el Neutral Jump lo consigue y sigue activo haciéndole daño aquí a Falcon Kahn Kahn win señores esto se va a acabar aquí así es bebiendo sangre se acabó esa vaina 2-0 Carlithin rápido ahí a ver que otra pelea nos mandan para acá para el stream vamos a ver vamos a ver el líder activo realmente bien jugado con los dos pero el líder con la victoria no hay forma con la bulla gente aquí oh JMS contra Leatherface esta hace buena oh JMS retro versus Leatherface vamos a ver vamos a ver JMS versus Leatherface señores la gente de San Pedro activo no burco 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 saluda la gente del Team Mako la gente del Team Mako ¡Sindel! Ok, JMS vs Nedel Faye, vamos a ver cómo va esta pelea. Ok, van a probar botones, JMS señores. Ok, están ready ya, vamos a iniciar. JMS retro vs Nedel Faye con Scorpion. ¡Oh! El throw de Nedel Faye haciendo daño. Bueno, 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 bueno. Get over here, así, cuidado. JMS intenta entrar y ahí está. ¿Que lo que? Vamos a ver, lo consigue. El punish ahora de Nedel Faye va a venir combo con Scorpion. High knockdown. Ok, el low, no, command throw, JMS, lo tiene ahí. Vienen los tracks ahora. ¡Oh, pero wake up salvaje! De Nedel Faye. Ahí está el yoyo, señores. Uy, venía el... ¡Oh, my God! Pero cómo lo agarró con ese throw ahí, eh. Nedel Faye echándose atrás. Esa es la de Scorpion. Ahí viene. Ahí lo quemaron. Y ese Nedel Faye se hace mucho daño con eso, eh. Nedel Faye con Scorpion haciéndola. JMS buscando la forma de entrar. Teleport. Lo consigue. Viene combo. Ok. Break away de Nedel Faye. Y se levanta control de Nedel Faye salvaje. Ok, yoyito. Cuidado si te abrimos. ¡Oh! No meta. ¡Oh, buen antiaéreo! ¡Oh, pero no lo siguió ahí! Te empujamos con el yoyo. Te tenemos en la esquina. Tiramos todo. Ok, bueno, bloqueo de JMS. ¡Oh! 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 Ese era el turno de JMS ahí. Ok. Lo abre con el low. Viene combo ahora. No es el esquina y viene lo traque. Pero Nedel Faye se ha levantado todas las veces o con wake up y ahora rodando, eh. No coge nada Nedel Faye. No coge presión de nadie. Con el low. Ok, el yoyito. Lo tenemos. Lo traque. ¡Oh! Teleport salvaje de Nedel Faye. ¡Oh! 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 Ok. Lo tiene. Se murió ahí. Con los de la super. Era combo fatal blow. Y le da oportunidad a JMS, señores. Le dio oportunidad a JMS y JMS pero en esto es un round round. Vamos a ver. Down one down one. Crouching. Blow combo. No breakaway. Otra vez. No. Se mueve ahí. Ahí. La cadenita que te empuja. Pero buenísimo el punish. Bárbaro Collector. Bárbaro Collector. Qué distancia. Ahí está el yoyo. La presión en la esquina ahora. Cuidadito. ¡Oh! Down one. Bárbaro. Pero Nedel Faye está... Que no ecotora con esos throws. Esos throws tan activos de Nedel Faye, señores. Así es que se juega esto. Vamos a ver. Eso es lo que yo necesito. Exacto. Buen combo. De parte de Nedel Faye tiene muchísimas ventajas. ¡Oh! Y se acabó. La primera para Nedel Faye. Muy buena. La primera para Nedel Faye, señores. Picando adelante aquí, señores. El que gane a ello pasa a tope. ¿O con quién va? El que gane a ello pasa a tope en Winner. Acumulando puntos ya en el ranking 2020. Nedel Faye ya quiere ir ganando punticos. Vamos a ver. Nedel Faye siempre hace tope, señores. No hay forma. Bueno. Vamos a ver. Ahí lo tiene. Viene combo. Combo time. Here we go. En la esquina. Ahí está. Lo consigue. Y vienen los combos. Los nuevos talentos de la liga, señores. ¡Oh! ¡Pero bueno! Casi flawless victory, señores. ¡Excelente! De parte de JTMS. ¡Oh! Get over here. No. La presión ahí con el yo-yo. Pero bueno, el salto. Excelente conocimiento de la defensa de esa pelea. Hay que saltar ahí, eh. Vamos a ver. Buscando entrar con el low. Combo de JTMS. Buenísimo el castigo. Pero Scorpion lo va a llevar a la esquina. Vamos a ver. ¡Uff! Throw. Lo abre con el low. Lo tenemos. Viene combo. Lo va a llevar a la esquina. JTMS. Muy buena opción. Termina. ¡Oh! Ok. Pero lo tenemos con reset. Bueno, bueno. Está cogiendo todo el delfade. El yo-yo. La tenemos. ¡Oh! Pero bien. De delfade saltando. Sale de la esquina. ¡Ay! Venía para el low, pero no! ¡Oh! Low para el low de Lederfade. Gente. Se sumó agrio. Bueno, Max Point para Lederfade, para pasar a top-8 en Winners. Viene combo de Scorpion. Consigue el throw. ¡Oh! Bueno, JTMS está casi en el loser, porque Lederfade está agrio aquí. Está metiendo el nivel con Scorpicon. y ahí está, Scorpicon aterrorizar, combo tight, here we go, another crouching block combo, ahí lo tiene, cuanta ventaja, y el dominio está, oh, get over here, de palazo a la espalda, se acabó esto, al loser, JMS, pero todavía tiene oportunidad de llegar a top 8, lo puede hacer en el loser, eh, pero top 8 para D del fake, bien jugado por JMS, bien jugado por JMS, bueno, 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 oh, pero es el maestro Kakashi, que va a jugar aquí, versus Grand Master, jajaja, el maestro Kakashi, versus Grand Master, pero él tiene goletes alato, jajaja, 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 jajaja vamos a ver señores johnny k vs. keno bueno todos van a caca ok johnny haula vs. keno enemigos a muerte estos dos cacatis dojo vs. grandmaster de top 7 games uy se sobó ola se sobó ola con keno pero ahi viene tratando de entrar y hacer daño grandmaster eso es lo de cano señores el va a marchar a down one y va a tirar saliva uy no se le salta a kakashi bueno pero abre con el overhead ya están los cuchillos me prendí toma cuchillo ola saltando para atrás no se le puede saltar hacia adelante a cano bueno va a aguante tenemos cubriendo muy bien kakashi tratando de entrar ahí grandmaster consigue el throw vamos a ver que va a pasar aquí tiene patrón los cancela el panablo y consigue el throw oh wake up salvaje de kakashi da un ancho ryuken señores bueno bueno los tigres se lo gozan bimones bárbaro pero cuando se fue caro no puedo castigarlo igual la presión en la esquina la presión en la esquina hay que apagar ese bombillo vamos a esto el throw ahí está down one ok con la cupita jokano va a entrar es neutral y el punish ahí de grandmaster termina con chavo aquí y johnny kelly que resuelve los problemas down one terryuken la primera para grandmaster bueno 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 grandmaster picando adelante este here we go ahí están los limones bueno vino encendido kakashi vino encendido kakashi lo abre con el low ahí está el jumping vamos a esto ahí están los cuchillos limonadas con la ventaja kakashi ahora señores hay 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 bueno lo van a gastar a kakashi ahí a limonadas wow bueno a la bulla jajajaja vamos a esto mi gente saltándose atrás que grande que grande tu padre Moreno eso era catrigado bueno coño ok crossing blow otro throw lo quema Ok, Grandmaster Oh my God Uy, lo quemaron Lo quemaron en la esquina, lo están haciendo daño Lo están quemando los pies ahí Oh my God, señores Activo Kakashi Vamos a ver Ahí están las limonadas Bola Bola, señores Señores, la gente aquí coge un muay con la pelea Qué increíble, no hay forma de callarlo Down one, el truco Cabezazo, Kakashi está activo Kakashi está activo Otra vez, se prendió y bola Se prendió y bola Cuidado, down one Oh, y se castiga Closing blow, señores ¿Cuánta ventaja de Kakashi ahora? Ahí está Quiere entrar ahí, Grandmaster Y venta con las rodillas Se acabó Bueno, 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 bueno Va a seguir con Johnny K Grandmaster Down two, crouching blow Bueno, ahora mismo Kakashi está muy activo Y está con toda la ventaja Lo prendieron Ay, lo prendieron Ah, viendo todo Kakashi Señores ¿Cuánta ventaja? Y el público está loco aquí con Kakashi Oh, buen puni de besito Lo vio ahí Intentando No, mentira ¿A dónde viene? Señores, por favor La bulla es increíble No hay forma Estos muchachos se gozan a la pelea Esta gente ama este juego Lo ama demasiado el juego Ok, buen puni de Grandmaster Vamos a ver Kakashi dojo, señores Metiendo mano Mr. Kakashi activo con Kano Ok, intenta entrar Luisito Chorriuken Kakashi bloqueando como el mejor Ok, intenta entrar Oh, consigue el jumping Y el throw Vamos a ver Oh, cuidado Oh, wake up salvaje los puños Ay, la hora buena Ok Una, una Un round round Chama a la policía Ok Vamos a ver Activo con los cuchillos Kakashi Oh, ahí está Fuego Viene fuego Ay, se salvó ahí Con esa patada Se castiga eso No lo castigó No se castiga No se castiga cuando es con barra Se castiga Se castiga Se castiga Bueno Se prendió otra vez Oh, bárbaro Así me levanto con bola Oh my God Kakashi con la ventaja Boy, abrió con el lobo otra vez Oh, como para el lobo Se fue a pun daño Ahí está Buen daño Pero ahora tiene para el lobo Kakashi Y hay que cuidarse Oh, limones Limones Otra vez limones Oh, lo tiene Grandmaster Ay, ya Juan Chorriu Que lo va a chipear Esta Bien jugado Bien jugado Señores, la bulla es increíble No hay forma con la bulla Aquí El nivel Bueno Le falta una más Le falta una más Para Top 8 A Grandmaster Fue muy buena Bien jugado Por Kakashi Me dice Yankee Dijon Gózate tu bulla No hay forma No hay forma No hay forma, hermano Tengo que gozarme la bulla Porque no hay de otra Tenemos a Wally por aquí Que no nos vemos Porque no hay luz Va a apagar la luz de ahí Señores, no hay forma En realidad con la bulla Hay que gozársela Estos tigres Son una vaina Los tigres La vaina Venimos con el Calgroly ahora Versus Mitsurugi Oh, el Mitsu En el Calgroly ahora Perlí, pero perlí con Ford ¿Quién es más Ford? ¿Eh? ¿Eh? Que bueno, unic Yo soy de donde te suma Y Andro Y Andro Y Andro Y Andro Acuérdate con todo el mundo En contra tuya, Vic Mitsurugi, señora Ahora Mortal Kombat Dominican Pro League Top 7 Game Kakashi Dojo Master Talking Dojos En the Autos Dojo Game Center El mejor dojo, señores Aquí que se Aquí viene todo el mundo Este dojo es legendario En Dominicana El nivel está aquí Vamos a ver Vamos a ver Cómo le va a Mitsurugi Versus El señor Oscar Broly Me dicen que le dieron feo al Mitsu En la vega anoche Bueno O sea, que el Mitsu vino golpeado Desde Las Vegas Vamos a ver cómo le va Mitsu vs Oscar Broly Vamos a ver a Oscar Jugando con Sindel Vamos a ver a Oscar Jugando con Sindel O va a coger a Jay Vamos a ver Bueno, según tengo entendido Hasta ahora Lennelfay pasó al Top 8 JMS está a una De pasar al Top 8 Contra Carlitin Sí, contra Carlitin No sé Si, sí, señoras Queremos a Sindel La Sindel legendaria De Mortal Kombat 9 Oscar Broly Con su Real Main Todo el mundo Conocía esa Sindel De Oscar Broly En MK9, señores Y aquí Oscar Broly Puede jugar Con su personaje legendario Otra vez Va a probar Dice el Mitsu Que de una vez no Vamos a ver a jugar con Jackie Vamos a ver a jugar con Jackie Bridge Oscar Broly con Sindel Esa Cíndele es una leyenda Ahora sí, choca el puño, cabrón Tigre decente, clásico de la liga El enano le dicen Qué chulo, dejan el intro y todo Vamos a ver, ahí está Con esa variación de Cíndele que tiene el Sonny Lowe A ver si puede frenar a Jackie Y lo abren con Overhead, el grito Otra vez lo mismo Y grito otra vez, ahora por el Lowe Lo traque de Ocal Broly con Cíndele Y ya miren la vida que le ha sacado al Mitsu Oh, pero Superman Crossing Lowe de parte de Mitsurugi Y ahí está, Cíndele con toda la ventaja Ahí viene el Mitsu Con Jacqueline Bridge Ok, quedó bien, mentira Quedó bien Intentó el Mitsu castigar eso Pero esa mujer queda demasiado bien Ok Ocal Broly con el primer round, señores La Cíndele legendaria Y ahí vienen los combos Con los cabellos Con los moños Preciosa Cíndele Ahí está, Overhead Intentaba entrar otra vez Mitsu tiene que hacer algo No ha podido hacer nada Contra Oscar Broly y Mitsurugi Se lo está llevando Ustedes saben quién Eso le va a hacer daño al Mitsu Ahí en el aire El Mitsu Trabioso Metiendo Y viene el Mitsu prendido, señores Oh Oh, pero el Mitsu quiere hacer daño De una vez Sobre para el Blo Para el Blo Como así el Mitsu Oh No queda más round Tiene que hacer lo que pueda Realmente no es mala acción Pero ahí está Cíndele Ay, se va a morir Ay, se murió Se murió Señores, Oscar Broly está roto con Cíndele Bueno, bueno Picó adelante Oscar Broly Y el enano Ay, 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 ay El enano está roto con Cíndele Se siente bien ver a Oscar Broly Igual con Cíndele, señores Es una leyenda, el muchacho Es una leyenda, el muchacho Si, el mismo es Oscar Broly Fue el mejor Cíndele El Mk9, señores Es una leyenda Ustedes pueden preguntar eso Hasta en Tessio May Y le van a decir Oscar Broly Ok, venimos Intenta entrar a Oscar Broly ahí Vamos a ver Se bloquea El Shonin Low Otra vez Cambió la variación Mizu Va por la variación del Shonin De Jackie Que casi no se ve a nadie Usándola Solamente Azuniu He visto usando esta variación Azuniu Pero aquí vemos el Mizu Cogiendo ventaja Aquí vemos el Mizu Cogiendo ventaja Oh my God Crouching Blow Y viene Combo Ah, no le dieron los cabellos Falló el combo Oscar Broly, señores La melena no llegó Tiene que ir al Salón Sin del Ok, consiguió el throw Le va a gritar en la cara Esa mujer Grita, grita, eh Vamos a ver Mk9, Sony Ahí está Intenta entrar Uy, ¿pa dónde va Mizu? Wow Sin del Señor Esa variación es muy buena Esa variación te mantiene a raya Muchachos Es un lío, mujer Entra con el overhead Oscar Broly va a buscar El atras Dos, pero le dio el golpe Y viene Combo del Mizu Nostra Ryuken Muy buena del Mizurugi Le va a dejar ahí El Sony en el piso Para que se haga daño Lo abren con el overhead Con los cabellos Van a llevar a la esquina Overhead otra vez No, bueno Bloqueo del Mizu ¿A dónde viene? Dice Mizu Voy a meter presión Consigue el throw Aquí Oscar Broly Me gritan en la cara La morena Vamos a ver Oscar Broly Jugando neutral Acechando el Mizu Ese Sony que le da Del aire Otra vez Se va a acabar Señores, aquí ¡Ay! Superman Croce No se ha acabado Dice Mizu Sony Low Otra vez Ah, ¿pa dónde viene? 2-0 fácil 2-0 fácil Al Mizu Señores El nivel de Calvary Otra cosa El nivel de Calvary Otra cosa Preciosa Muy bien jugado Bueno, bueno, bueno Exacto En la descripción Están los brackets Gracias El pana de Brasil Por ayudar ahí Vamos a ver Qué otra pelita Tenemos aquí Ariel MK Sí No sé A cada quien que voy A cada quien está ¡Gracias! 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 Vamos a ver ahora gente Ella vs Ariel MK El Giraldo ¿Giraldo? Versus el cuadro ¿Giraldo a quien va a coger Ella? ¿A Cabal? ¿A Erron Black? No se, vamos a ver No, el no va con subsidios El puede coger Cabal Erron Black o Cetrion Cabal, exacto, ahí está Van a probar botones, estoy seguro Ella siempre prueba botones En la memao, dice el hermano Wilkin Jalita bien, aquí Jalita bien, aquí Deja Jalita tranquila, aquí Yo no entiendo que los dirigentes, que lo de ahí Ok, están probando botones Ese clon de Gira Hacen buenísimo, eh Ese clon de Gira Es la vaina Cabal, el cabal de él es muy bueno Aunque quiero informar que yo le gané 5-1 Tengo que subir ese videito Que está oculto por ahí Video oculto que tengo por ahí Vamos a ver Ya le van a dar a los tigres Reinician y vamos al game Que dan la mano El Giraldo, el mejor Giras del país Ariel MK Comienza con un clon Y el zoning de Ela Ay, pero adivina qué Teleport con el clon y estamos atrás de ti, dice Giras La plancha Lo cargamos y para la esquina Trompe en la cara de Giras El moreno tira Mecla No coges ¿Para dónde va, dice Ariel? ¿Para dónde va a saltar? Ven acá, quédate ahí en la esquina Ariel está muy caliente con ese personaje, señores Honey Y Crouching Blow de Ela Viene a recuperarse Vamos a ver cómo se saca Uy Y cogió los golpes ahí En problema Ariel Intentando recuperarse Ela Back one, tú otra vez lo tenemos Recuperándose La gente de Pro Evolution Gamer Pero ahí cogió Plancha Y se acabó Plancha 1-1 Se sobó a piradora Con Giraldo Señores, buenísima, Ariel Y en torneo así Se soba Fatal Blot de una vez Eso no es para pensarlo Es para ganar, claro Vamos a esto Arenas del tiempo El problema es la Le tiramos un clon ahí El Sonny Buena opción de Ariel, eh Álvaro de Kine Kine, así La velocidad Vamos a ver Rodilla Ay, cayó ahí En la plancha Tenemos los traques ahora Esperando la explosión del clon Lo acaban de cargar Vamos a ver Down one otra vez Down one Ahí, buen punish de Ela Viene el combo Uf, lo dejó el wristband Baylor, ese wake up de Ariel Es difícil de Ariel Tirando wake up Pero lo hizo Y está en presión en la esquina Contra Cavallin Ahí está Se come el back one Two La confirmación de Ela No, golpeó el combo Y dándole oportunidades a Ariel De que todavía pueda hacer un combo Y ganarle el match up Down one Ahí está Cuidadito Giraldo Ay, Dios mío Se movió Cuidado, cuidado Que lo tiene Wake up salvaje Para la pared Para la pared Oh my goodness Oh my goodness ¿Qué va a pasar aquí? Oh Buscó otro Ariel ahí No pudo agarrarlo Ahora sí lo ponen en cuatro Y martillo Bueno El problema era La primera para Ariel Y me caja Here we go El Sony Y ahí está Uy Casi que le da el clon Casi que le da el clon Ey ¿Quién prendió un control De lo que estaba jugando aquí? Señor, disculpen la bociadera No hay forma Disculpen señores Pero realmente Es responsabilidad De lo que están jugando Limpiar los controles O sea No podemos hacer nada 1-0 Ganando a él Ganando a él Ganando a él Sí Bueno Bueno, señores 3, 2, 2, 1 Lo que estáis ¿Qué vas a hacer? No puedo hacer nada Ni 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 nada Ni 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 nada Ni jola Ni 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 siquiera Bueno, van a borrar los controles, Adil va ganando 1-0 Y esto es culpa de ellos, los jugadores son los que tienen que borrar los controles O sea, realmente, y el que se deloguea, señores, tiene que deloguearse y dejar de prender los controles Cuando estén jugando Gracias 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 Ok, seguimos El clon, ahora sí, 1-0 ganando a Ariel Y ahí viene Giraldos Kakashi, que hagan el yo, acepto para el winner ¿O falta otra después de eso? Ok, vamos a ver, señores ¿Dónde voy a conectar a la vaina? No, voy a buscar otro enchufe No, voy a buscar otro enchufe Eh, por ahí hay un enchufe Disculpen, señores, que tenía un inconveniente aquí con electricidad Se activó el abusador Ok Ok Oh, cuidado Señor, y Caval es un personaje buenísimo, ¿eh? Así que no, 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 no No, 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 no me cago. Está 1 a 1. Ojeno, qué presión. Y le está cogiendo a Ariel, ¿eh? Le está cogiendo a Ariel la presión. Maltillo, jumping. Le explota y arena. Vamos a ver, más arena de Giraldo. Cuidándose muchísimo más ahora Ariel. Bárbaroela de Quinequina. Sí, la velocidad. Y el que está en presión ahora mismo es Ariel, ¿eh? Miren cómo está bloqueando, no sabe qué hacer, ¿eh? Él la sigue metiendo y metiendo y cogiendo ahí con los mid de Kavalin. Que quedó bien todo el tiempo. La plancha. Oh, cogió low. Así es, pero ahí está. La rodilla. Bueno. A un puni slapiradora. Oh, y mala opción de Ariel. Más point. Más point para el abusador. Bueno, bueno, señores. Quebradora, Crouching Blow. Buen daño. La arenita otra vez, ¿eh? Acá. Ariel dice que no se ha acabado Roberto todavía. Ay, muy bueno. Y esto te va a moler también. En la rodilla, sí. Dos Crouching Blow salvajes. A ver si ya le está en este round, Ariel. Está muy cerca de hacerlo. Crow. Le ponemos un 4. Y rodillita. Más point para los dos. Una a una. Un round round. Vamos a ver. Ahí está. Lo cargan. Lo llevan a la esquina. Sale de la esquina. Muy bien, ¿eh? Iba a buscar ese salto hacia atrás, pero Ariel lo agarró en el aire. Ahí está. El Seru con el clove. Lo explotan. ¡Uf! Álvaro iba a confirmar con la arena. Álvaro. Esta vez no. Esta vez no. Plaza al cuello suplexini. Mucha ventaja de la. Wake Up salvaje. ¡Ay! ¡Ay! Back one, two. Ok. Se está moviendo. Cuidado. ¿Qué la tiene para el blow? Back one otra vez, pero rodilla. Mucha ventaja ahí de Ariel. Down one, down one. ¡Ay! ¡A eso! ¡Ah! Intentó el agarrarlo con eso. No pudo. Y sigue vivo Ariel MK. Ok. Acorazado y Roni. ¡Ay, sí! Vamos ahora. Acorazado versus Roni. ¡Sí! Acorazado versus Roni. El que gane va a top-8 winner. ¡Sí! Activa la gente. Buenísima pelea la que viene, señores. Muy buena. ¡Sí! 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 Buenísima pelea la que viene, señores. Ok. La coraza de señores versus Roni. Vamos a ver qué tal esta peleita Dos personas que en el año pasado fueron top Llegaron al 2016, clasificaron En el Fighting Face era un top ahí también En el Blink Fighting Face Y son dos tigres que tienen el nivel, señores Sigue la Corazadega, ¿no? Sí, esta es clásica El que gana de Yugo va top ahí Bueno, y la Corazadega con Baraka De una vez Con Baraka la resaca Ah, pues se van de una vez, no van a probar control de final Los tigres, tienen un nivel ellos Vamos a esto Con Cookies Con Cookies Ok Ok Cookies time Vamos a esto La Corazadega versus Running El disparo y la Corazadega Oh, Flaw les dio la patada Pero hoy mismo estaban los Chop Chops Lo queman con el Sonny Overhead No castiga a Running Cuidado, buen Punish Va a conseguir el combo Oh, my God Con mucha ventaja de la Corazadega El Jumping lo consigue Down 2 salvaje ahí De parte de Running Wake Up Pero no castiga Vamos a ver Ok, Running, señores Que le encantan los combos Combo Se sobó el zurdo Ahí está, señores El señor zurdo Yo le la hizo El comeback ahí De parte de Running Buenísima confirmación Con ese combo Para el blow Para ganar el round Uh, es que ustedes Son los que tienen que hacer eso Vamos a ver Disparo Ah, es que ustedes Final round Fight Ah, es que ustedes 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 Yo le hubiera sacado la mierda ahí Con esos punis Yo no cojo eso De lo cojo esa Con baraca Confirmate, no confirmate Ese muñeco está podrido Con eso Pero que hay más muñeco Con lo mejor es que él No le van a hacer caso a él No, no, pero ¿Y qué le van a hacer? ¿Qué le van a hacer? Si le hacen algo Nadie lo coge, loco Carlitín Si le hacen algo Baraca ¿Quién lo usa? Es que no puede tirar Este movimiento No tiene traje Es que él está bien Exacto No puede tirar este movimiento Al aire Es que no puede tirar este movimiento Es que no puede tirar este movimiento Es que no puede tirar este movimiento Bueno, esta está buena, señores ¿Quién va a hacer el tope de estos dos? ¿Quién va a ganar de estos dos? Vamos a ver, vamos a ver Cookies time Acorazado Acorazado tiene un poquito Aniado a Ronin Realmente en varios torneos Lo ha sacado Ronin tiene que buscar la forma De ganarle a la Acorazado Porque ya Se ha visto en varios torneos Que la Acorazado lo tiene claro Es claro que lo tiene Cada vez que se enfrentan Gana la Acorazade Tiene que soltar ese miedo Y Ronin Sin del Bueno, la mejor sin del Del mundo Bueno, vamos a probar botones Vamos a ver Pero se van de una vez La gente no está bien probada ¿Cuánto le siento? ¿Cuál es cuál otro? ¿Cuál es cuál otro? ¿Cuál es cuál otro? No va a probar Vamos a ver Cindel Versus Johnny K Johnny Jaula Comienza con los primeros golpes Oscar Broly El tigre que está roto Señora con Cindel Ahí está el Sonny Lowe Open, no salte Que ese Open llega A una distancia increíble Bueno, Grandmaster Está en problema para entrar Oh my God Oscar Broly roto ¿Qué ventaja tiene? Lo abre con el Overhead El grito en la cara Overhead otra vez Se va a morir Bueno Esa Cindel está caliente Y está directamente para Top Eh señores Si gana esta Cindel Vamos a ver Ahí está el Sonny Ese es el juego Coger la ventaja Y soniarla Y cubrir el Sonny De ella Que es un poco más lento Y ahí puede ganar Realmente Buena opción de Luisito Buena adaptación El matchup Se cubre Exacto Exacto Muy buena Ahí viene el Carboli Con los Overhead El Sonny Vamos a ver Oh Lo vimos Down 2 Vamos a ver Ahí va a buscarlo otra vez Buen bloqueo Castiga con la rodilla Oh En el aire Lo agarró Carboli Va a confirmar muy bien Con lo cabello En problema Grandmaster Versus Cinder Señores En problema serio Ay eso le va a hacer daño Vamos a ver Oh Pero porque se fue a por ese combo Es el combo normal La primera para Oscar Broly Era el combo normal Bueno Grandmaster El problema Versus Cinder Vamos a ver Él tiene que jugarle con Johnny Y soñarla más Vamos a ver Si va a cambiar a Kunlao O va a seguir con Johnny Cage Bueno Kunlao Bueno Vamos a ver Vamos a ver señores Oscar Broly está baneando Está baneando a los muchachos Con Cinder Por ahí viene Viene el combo de Kunlao Comenzando con los primeros golpes Grandmaster El Dike El puño medio Que le encanta a la gente A los Kunlao Uy Dike Bueno Llegó Kunlao señores Llegó el tipo De los Staggers Consigue Trous Cinder Lo lleva a la esquina Ojo otra vez Consigue el Punish Oscar Broly Con los cabellos Bueno 23 Teleport Oh my God No le dio Vamos a ver Eso te baja del aire Es increíble eso Y viene el combo feo ahora Ahí está señores Con los cabellos 35 Oh my God Cuánta ventaja tiene Oscar Broly Con este personaje Señores Está jugando muy bien Ay lo vieron Bueno ahí está el throw Wow Wake up Oscar Broly Bueno Match point Para Oscar Broly Para llegar al top 8 Está un round más Grandmaster En problemas Aquí con Sindel Puyo medio Ahí lo tiene Vamos a ver Wake up De Oscar Broly Back to Buen castigo De Grandmaster Va a hacer su combo Completo Excelente confirmación Vamos a ver Sigue con las dobles patadas Oscar Broly Un problema en la esquina Vamos a ver Ahí está El soning Se movió Y viene confirmación De Oscar Con los cabellos Y estamos en la esquina Overhead Está cogiendo todo Bueno 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 El sombrero El soning del aire Oh A esa distancia El Pacarlo Señores Se murió 2-0 Falta chiquita Falta Falta experiencia Mucha En ese macho Bueno Y sigue Grandmaster Con Kakashi Ahora En el lucero Quien va a hacer Top Bay La revancha Bueno Le falta un poquito De conocimiento A los muchachos Contra Sindel Vamos a ver Vamos a ver Que tal ahora Si se puede vengar Aquí Kakashi Dojo No Cs No Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver. Bueno, con la ventaja de Kakashi ahora. Bálvaro. Bálvaro. Bola de Kakashi haciendo daño. Mucha ventaja. Y ahí está. Se está quemando. Bueno. Bueno. No se ha acabado esto. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Ahí está. Down one. Ay. Cuidado. Kakashi no castigó ese throw que se vio fuerte ahí. Oh. Throw. Bola. Saltando hacia atrás. Kakashi con la ventaja. Igualmente no castiga eso. Flawless throw. Kakashi con el nivel. Bola. Bola. Cookies con el throw. Ahí está el Sonny. Esto está cerrado, señores. Vamos a conseguirse atrás dos. Ahí. Buena de Kakashi. En la cabeza. ¡Ay! Para el low. Está vivo. Está vivo. Está vivo. No. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Se acabó. 2-0. Top ahí para Grandmaster. Es loser, pero el top ahí en el primer turnero no está mal. Bien jugado. Bien jugado. Bueno, 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 bueno. Eh, pero ¿quién lo apagó el play, señores? No, pero Kakashi. Me dijeron que va a pagar el control. Ah, pero apagaron el play, los tigres. Ya ahí viene, ahí viene el play, tranquilo, gente. Top A para Grandmaster, el loser. Top A. Ella y Smallsoul. ¿Quién ganó? Ella. Ok, ganó Ella. Y muy malo. Y muy malo y Razal Ghul. Y Razal Ghul. Bueno, el turnero va avanzando, señores. Casi estamos en el Top A. De este primer turnero no de la monstrua de Coma Dominicana Pro League. Y hasta apagaron el play, señores, los tigres. Apagó el play, Kakashi. Se acabó el tabaco. Venimos ahora con Chicuelo. Versus Ariel MK. Bueno. Hola, él. ¡Adiós! 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 ¡Ese va a pasar todo! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, ya sabes. Si llegamos, el turnero va a ir a la mucha boca. Ahí va para todos. Exacto. Vamos a esto, señores. Mira, porque está caliente. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está La cabezota Bueno, y es difícil jugarla ya aquí en este juego, señores Personajes Está muy fuerte ¡Ay! ¡Lo vieron! Down to crossing blow, viene como feo La congelamos, pero no Igualmente 33 Pero falló el combo Ariel Chicuelo buscando abrirla, lo consigue El opening La deja el wrist Chicuelo con lo traque Bloqueando como el mejor Ariel MK Y el logo ahora Cabezota de la robota ¡Ay! ¡Croaching blow combo! ¡Lo tenemos! ¡Pampago dropeando! Bueno, se murió fácil 2-0 Top 8 de Chicuelo El winner ¡Oh! Lo tiene baneado Chicuelo Oh, my goodness 2-0 fácil El pasatope winner John Chicuelo Son, que es un problema For el segundo No, 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 no. No, 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 no. 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 Espero que se estén gozando de este torneo en Vibola por aquí por el Top 7 Games. Así van los braques. Oscar Broly vs. Leatherface en el Top 8. El acorazado vs. John Cicuelo. Esto va a estar agrio este Top 8. Sí, se le falta una. Esto va a estar agrio. Se la antigua con Grandmaster y el varón acumulando puntos temprano. A ver con quién se va a enfrentar. Si es con Ariel o con uno de estos muchachos. Bueno, bueno, bueno. La cosa está caliente, gente. Estamos esperando otra peleita más. Y vamos a tener el Top 8 ready. No multiquiti. Vamos a ver la gente que está en el chat, tío. Espero que no se vayan de ahí. Que aquí no hay break. Y esto es Top 8 de una vez. Aquí no estamos de que un break de 3 horas. Mentira. Se va a jugar. No hay inglés, no. It's only in Spanish right now. Saludos para Sweetie, para Trece, para Leo Pérez, Seury Gaming, Mega Mar, Hazel Rd, Chica Mar, UMK. Y bueno, ya tenemos pelea aquí. Ariel vs. El Abusador. Ya tenemos la próxima pelea. Ariel vs. Ela. ¿Quién va a ser Top 8 en los de estos dos? Sí, yo soy el de Nefos. Sí, yo soy el de Nefos. Y yo soy el otro. Yo soy el de Nefos. Eso, yo soy el de Nefos. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, con la ventaja Ella sigue con el Sonny De Kavalin Ese no, vamos a ver El lobo, Traveo Cargrolli Dime Por los pies Señores Top 8 para Ella Ariel murió por los pies Cogió el lobo más de 100 veces Pero los pies Dime que fue los pies Dime pero El abusador Top 8 para Ella Top 8 para Ella Señores Así es, tenemos el Top 8 completo Y denos unos segunditos Unos segunditos gente Gracias por ver el video Y ya estábamos Gracias por ver el video Y ya estábamos Unos segunditos gente Subtitulado ¡Gracias! Oscar Broly vs Leather Faye Van a tener que matárselo panita del equipo Lo que son Chicuelo y Ronnie me tienen mal Recuerden que esto es 1-3 en el Top 10 señores Aquí se va a tirar todo el nivel, toda la pelea por stream Para que se la gocen en bíbola Aquí en The Otos Dojo Lo que son Chicuelo y Ronnie me tienen así ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... Vamos a esto, señores. Top A. Ya los Tigres vienen para darles. Cierra la puerta ahí. Vamos a darle. Top A del primer torneo 2020 de la Mortal Kombat Dominic Ambroly. Oscar Brody versus el Leatherface, señores. Team Kill. Asegurando puntos en la tabla. Los muchachos de una vez se dan la mano y un abrazo. Son panitas. Son teammates. Son del mismo equipo. Conocen su nivel los dos. Esto es primero a tres. Sindel versus Scorpio o Divora. Vamos a ver. Vamos a esto, gente. Top A 2020. Probando botones los muchachos. Oscar Brody del lado uno. Vamos a seleccionar el personaje. Parece que va a cambiar el personaje. Bueno, con Scorpio se va a leer el face. Top A winners. Oscar Brody versus Leatherface. Scorpio versus Sindel. Vamos al game. Ok. Round one. Y lo que habría jugado todo el torneo con su mujer Sindel. Teleport salvaje que se castiga. Y ahí está. Viene el combo. Se parte de los carulis. Ahora con la otra variación de Sindel. La que hace daño. Cancela la levitación. El punish. De Leatherface con el low, señores. Down to salvaje. Ok. Bueno, bueno. Wow. Esa distancia. Ese grito, señores. Vamos a ver. El Kunai prendido. El Kunai prendido. Bueno, bloqueo que a Dolly va a castigar. Ahí está. Wow. Qué buen daño. Y se fue a por el overhead. Excelente. El grito. Ahí está el throw. En la carota. Crouching blow. Viene el combo feo ahora. Pero pero peor el combo. Y el down to salvaje. Lo va a llevar a la esquina del fail. Va a buscar otra que. Álvaro, pero Carver le metió ahí. Throw. Vamos a ver qué sistema puede sacar aquí. Otro más. Está buscando acercarse. Desde el face. Wake up salvaje. Otro throw. No. Vamos a ver. Prende el Kunai. Desde el face. De aquí en esquina. Get over here. Ay, la agarraron. Un combo feo agrio. Viene ahora. Se va a morir aquí Oscar Broly. Pero por qué no se fue con el combo fatal blow. No entiendo. Lo va a chipear con la cadena. Guau. No hizo combo fatal blow. Lo hubiese matado. Bueno, bueno, bueno. Un round round. Tirando el nivel de los muchachos. Top 8. El grito de Sindel. Prendemos el Kunai. Pero confirma de una vez su combo. Carveroli. Cancela. Oh, my goodness. Lo tiene en problemas. Sale del face. Pálvaro. Se suba un 2. Ok. Cubriendo bien Oscar Broly. Cuantando la presión en la esquina. Pálvaro. Con los cabellos. Confirmamos. Hoy se castiga feo eso. Viene combo. Ok. Tenemos la esquina. Vamos acá. No. Break away. Intenta abrirlo con el no. Pero bloqueando como el mejor Oscar Broly. Pálvaro. Qué confirmación, señores. Qué buena. La primera para Oscar Broly. Vamos a esto. Uf. Cuidado. El trot de la del face. Scorpion versus Sindel. Cuidadito. Bueno. Overhead. Grito. Intento otra vez. Se movió. Grito. Con los cabellos. Oca Broly. Con el punis. Y ahí viene. Haciendo daño. Con la mille. Preciosa. Sindel. Que ahí lo tiene en la esquina. Down one. Down one. Throw. Esto está igual. Dice la del face. No se ha acabado. Va por el on low. Uf. Cuidado. Wow. Lo castigo la del face. Ahí. Vamos a ver. Oscar Broly. Cuidándose mucho. Viene. Get over here. 26 segundos. Se están cuidando muchísimo los dos. Prende el kunai otra vez en el face. Get over here. Otro más y se pone casi igual. Ay. Bárbaro. Ahí era que tenía que... Ok. Vamos a ver. Hoy consigue el tren, señores. Se está acabando el tiempo. Se está acabando el tiempo. Se gritó, pero no. El tiempo se acabó. Ay. Ah, pero Dios. Oh, my God. Gente. Acabándose el tiempo. Tenía el rabo en el face. Pero Calbroly no se dio por recibir. Consiguió estos últimos golpes para ganar ese rabo, eh. Qué buenísima. El enano. O Calbroly. El grito. Viene como feo agrio para Scorpion. Ahí está. Pal de la barra. Atrás al dos. La confirmación preciosa. Cancelamos. Oh. Iba a buscar el mix. Oscar. Bueno. Ahora sí tiene mucha ventaja Calbroly. Se cubrió eso. Se acabó aquí. Oh. Ahí está. Volando. Cinder. Ok. 2-0. Ok. Vamos a ver. Prende el Kunai. Lelfen jugó muy bien la pelea anterior. Pero no pudo capitalizar la victoria. Se desesperó un poco. Cuando tenía este round ganado con el tiempo, eh. Vamos. Estaba que no pudo capitalizar la pelea anterior, eh. Vamos a ver la confirmación de la pelea anterior. Vamos a ver la confirmación de la pelea anterior. Muy buena. Ok, Pulis y Oscar Broly Va a hacer daño Gropió el combo Presionando con los gritos Ahí está el throw Vamos a ver Recuerden señores Que esto es por puntos Oh my God, Crocs y Brody Se acabó este round Con los cabellos Con los cabellos Ahí está el throw Bárbaro Cabello, así de kinequina Wake up Trata de abrirlo con el overhead, cancela Buen punido Carl Broly Señor, Carl Broly tiene toda la de ganar este torneo Está jugando muy bien con Sindel Miren esas confirmaciones Oh my goodness Oscar Broly Está abusando con la mujer Que le encanta jugar a Oscar Su real main Ha llegado al juego Y está en problema la liga con el enano Llegó la tipa Down, se acabó 3-0 Broly señores Demasiado sólido el enano Está difícil ganar el torneo a este muchacho Bueno Seguimos con la próxima Acorazado vs John Chicuelo Pero se acabó ¿Por qué? Acorazado Me No Seguimos con la mujer Seguimos con la mujer Si O Seguimos con la mujer Y No Seguimos con la mujer Gracias. 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 ¡Muy buena! Entra Acorazado ahí con Nov Saibot. Él dice que esa pelea es buena. Y vemos un Acorazado con Nov Saibot señores. Por primera vez en un tope usando a la sombra. Con la ventaja. Ahora mismo Acorazad D. Vamos a ver. ¡Ay no! ¡Sombra! De una vez. Acorazado le está a buscar muy bien la Manacand y ahora tiene a Nov Saibot. Se acabó, ¡terrado! ¡Señor increíble! Sólido con Luke Saibot Bueno, bueno, bueno Lo castigó Chicuelo Vamos a ver ¿Para dónde viene? Bueno Tienen un poco frenado aquí a Jackie Bridge Chicuelo intentando entrar Buen Punish de acorazado Consigue la sombra ¿Para dónde viene? Crouching Blue Bueno, el acorazado vino prendido con Luke Saibot Para los que decían que no, ahí está El acorazado parece que va a picar adelante con la primera ¡Muena este aéreo! ¡Oh, lo vieron! ¡Oh, el acorazado! Bueno, la primera para el acorazado La primera para el acorazado Picando adelante en este top 8 Recuerda que este top 8 es el winner Y el acorazado llegó con Luke Saibot A meter mano ¡Uy, Chicuelo gropeando los combos! Vamos a ver ¡Uh, Superman muy buena! Bueno, bueno Este no es el Los Saibot de Ariel Se ve muy diferente Aquí este es el Los Saibot del acorazado Y ahí vienen los combos de John Chicuelo ¡Uy, para dónde viene! Interrumpido La interrupción buenísima de la acorazade Y buen pulido de Chicuelo Trow dice que no es el acorazado Mentira No me va a agarrar ¿Para dónde viene? ¡Ay, mi madre! ¡Ok! Lo tenemos ¡Espante la barra! Viene combo feo ¡Dios, señores! ¡38! ¡Hoy está la sombra! Bueno Están baneando a Jacqueline Bridge ¡Se está jugando a alguien! El acorazado está roto Tiene a Baraka Y ahora también tiene a Nob Saibot vs Jackie Para que ustedes le vayan llegando al nivel Vamos a ver ¿Cómo le va a poder entrar si juega aquí a Nob Saibot? El acorazado está jugando muy bien Trow lo consigue acorazado ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Coskey consigue el punish No Se va volando Jackie Bridge Ok, ahí viene el combo ahora de John Chicuelo Que tiene que tratar de recuperar ¡Ok! Lo levantamos metiendo Y viene el combo feo Vamos a ver Eso sí tiene el Nob Saibot Que tiene mucho daño, señores Hay que cuidarse mucho De este señor Se murió, señores Tiene el combo feo No hay barra para Escape Combo para Jones 2-0 Bueno Y Chicuelo le está dando reset rápido Está en problema, Chicuelo Va para el loser El acorazado está jugando perfecto con Nob Saibot Empuja Un Superman Chicuelo tiene que para ganar aquí hacer Reverse Trio Un poquito difícil Porque el acorazado está caliente Ok, se va por ¡Uy! Flawless Block Que le encanta el acorazado A los Flawless Block Tente entrar al Chicuelo otra vez Cubriendo como el mejor acorazado Consigue el throw Otro throw más Approaching blow ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! La acorazada Y cabe recordar que el acorazado Su primer personaje en este juego fue Nob Saibot Para que lo tengan pendiente Su primer personaje fue Nob Saibot Está vivo Está vivo, claro Vamos a ver Esto no se ha acabado, dice acorazado Ese fatal block combo, a mí no me importa John Chicuelo Con un round El corazón asado Está agrio Está prendido con Nobby Buen punis ¡Ay, mi madre! Tiene daño feo Señoris, se lo está gozando Cada vez que él ve un puni de Nob Saibot ¡Ay, mi madre! Bueno, yo no la sabía Bueno, buen punis de Chicuelo ¿Quién va a pasar a winner final de estos dos? Titanes 2-0 2-0 Ganando a Coraza D Los dobles dos de Chicuelo tiene ventaja ahora ¡Uy! Bárbaro con esa patada lo paró en el aire Otro ¡Ay! Bárbaro Y se lo goza el público Señores El acorazado aún está vivo Con ese para el blow ¡Uy! La cabeza Le pone el número Le pone el número a la casa Chicuelo 2-1 Vamos a ver La Coraza D Prendido La Coraza D ¡Oh! Bárbaro le dio ahí Vamos a ver Adaptándose Chicuelo al matchup Y al estilo de juego de Nob Saibot de la Corazado ¡Uy! ¡Ponis de la Corazado! Viene con bufeo Hay que hacer Hay que hacer el breakaway obligatorio ¡Uy! ¡Oh my God! Viene el año ¡Viene el año! ¡Oh! ¡Dropeó! ¡Down 2! ¡Oh my God! Con la ventaja de la Corazado ¡Ahí está! Max point Max point para Corazado Bueno El Corazado está activo, gente Un nuevo 2020 Un nuevo 2020 El Corazado con un nuevo main Vamos a ver Chicuelo en problemas Cerradita la pelea Pero Corazado con la ventaja Sombras nada más Move Saibot Activo ¿Para dónde va? ¡Está guay! Combo feo otra vez Ah, pero va a coger el daño 32 Si eso es así Bueno No, no Porque yo juego otra pelea con él No es así Ok, viene el combo Chicuelo en la oportunidad de hacer daño Breakerway de Acorazado Chicuelo buscando el Jimmy ¡Ay! Cuidado Lo abre ahí Sí, viene el combo Fire and Blow Ahí está Chimichangas Se veía venir el Jimmy De pierna con Cachu Sí, sí, sí Bueno, esto está cerradito El Acorazado Consigue el tronco El Acorazado Todavía, tranquilo No está activo Pero Oh Buen castigo de Chicuelo Ahí los Choryuken Iba a coger el daño Acorazado No iba a dar para Skate Lo dejamos ahí pegadito John Mula Tirando el nivel A ver si puede empatar estos dos a dos El Hybe es real por aquí Por el top 7 game Pero ahí viene el offside Con sombras nada más Ahí está ¡Uy! ¿Para dónde viene? ¡Uy! En el aire ¡Ay! 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 ¿Qué está pasando aquí? Acorazado con la ventaja Chicuelo Intenta el tronco Lo consigue Arriesgándose Vamos a ver ¡Oh! ¡Ay! Bueno y le está parando en el aire con todo el acorazado ¿Eh? Lo están viendo Lo están viendo Exacto Lo están viendo No DSP No DSP Lo están viendo todos ¡Ay! 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 Consigue Pulisho Chicuelo ¡Ay! Se murió ¡Ay! ¡Ay! Y ahí está Muy buena el acorazado Señores ¡Qué maldito nivel! Chicuelo se ríe Le gusta la pelea de John Mula ¡Ay! 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 El acorazado con el level Señores ¡Ay! 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 Bueno Pasa a vivir el país de los acorazados Yo no te dije que que no salió se la ponía se la ponía Bueno señores, vamos a la siguiente pelea La antigua contra Grandmaster Ser antigua contra Grandmaster Ser antigua contra Grandmaster Bueno señores, así va a lograr que pasan luces Don Chicuelo, el luces está agrio Oscar Brolin Winner vs La Coraza D Están tirando el nivel los muchachos Ahora venimos con Grandmaster vs Sel antigua Arletín de Pro Evolution Gamers Vamos a ver Ah pero fue de una vez que se fueron estos tigres Ok Grandmaster vs Sel antigua Uy entra Carletín Rabioso con Kotal Khan Pero rabioso Pero rabioso que está Carletín Vamos a ver Grandmaster tratando de hacerle daño aquí a Coral Khan Lo va a llevar a la esquina Pero ahí está Kotal saliendo de la presión Carletín está podrido con ese personaje El sol sale para todos Se lo tiró con barra Lo está gastando señores Y es increíble Es increíble eso señores Wow El tigre Señores La hizo el sol Lo están quemando a Grandmaster Carletín le está metiendo todo el nivel a Grandmaster Y está en problemas Con Kotal Khan vs Johnny Jaula Ok Álvaro Ese da un tú salvaje El salto de Carletín Consigue el throw Lo queman Álvaro Entra con el mid Y toma escudo Oh Bárbaro Y el sol Se acabó la mano Se acabó la mano Se acabó la mano Manito Se acabó la mano Bárbaro Increíble ese sol Te persigue Son God señores Carletín Ahí está Un tú salvaje Y le confirma Carletín Vamos a ver Que pueda ser Grandmaster Porque está en problemas Entra con el low Va a confirmar Como expande la barra Vamos a ver Otro throw más de Carletín Está caliente Carletín Y este es loser El que pierde va para su casa Carletín dice Óyeme Tú voy a tener más puntos que tú En este top 8 Este es el primer torneo Ay pero es todo Que está pegando Va a tirar el sol Manito Se va a acabar ahí mismo Carletín Es lo predecible Tú crees que él va a Derecho a la vista Se mira Tú vayas avanzando Arrevej Carletín es el fan ¿Tú lo ha decido? Carletín es el fan Dos puntos ¿Quién fue que ganó? Carletín sí Sí, pero Carletín es que yo a uno Vamos a esto Ahí está el fan de la barra Grandmaster Carletín está muy fuerte La hoja de los hostes Lo deja en la esquina Intenta entrar con ese mismo ¡Ay! Se prendió Ok, los dobles escudos Tirando las pisas Con el que Intenta entrar nuevamente Carletín Down one de Grandmaster Suryugen Zapatada salvaje de Kotal Ok, confirma ahí Grandmaster ¡Oh! Wake up salvaje Bueno Throw dice que no Carletín Bien Está vivo aún Grandmaster Se está tirando el nivel Vamos a ver Throw no Limonadas Más limonadas Uh, uh, uh Ok Tenemos un tótem Ok Tenemos un tótem Llegó Key Bueno, treinta Doble escudo Mucha ventaja de Carletín No llegó Wow Se va muy lejos Kotal Kahn, eh Se va lejísimo Oh my God ¡Ay! Muy bien 2-0 Bueno Carletín está muy caliente Caliente con Kotal Kahn Carletín está muy caliente Vamos a ver Vamos a ver Uh, el jumping Sonja Blade Mucho tiempo viendo Grandmaster sin usarla Pero viene con Sonja A ver si puede hacerle algo a Kotal Y está cogiendo ventaja aquí Muy bien, eh Sonja Blade A ver si hace algo Lo deprime Ok Grouching Blow Más Sonja Recuerdo ver a Grandmaster en el Fighting Pets Jugando muy bien con Sonja Pero ya hace mucho que no la usa Wow Lo frenó ahí Vamos a ver Sonja Sonja Vamos a ver Buscando hacer más daño Grandmaster Se ve muy bien ahora Por ahí viene Carletín Oh, wake up Oh my God Señores Quiere ganar una aquí Grandmaster El Sol sale para todos Se está llenando Kotal Kahn Tranquilo Ah, pero Lo dejó que se llene ahí Lo dejó en el Sol que se llene Otro Sol más Ok Bueno, Carletín salió del Sol Y está en problemas Oh, rompió el combo Y viene el combo ahora de Carletín Va a prender la barra 19 Wow Buscando otro Carletín Le pegan bomba en la cara A Kotal Kahn Sonny con barra Seguimos con lo de Primes Bueno bloqueo ¿Para dónde va? Bueno 2-1 Y ahora viene la de los perros Dice la gente Bueno Pero si gana otra Grandmaster Se va de fuerte ahí Sonja Blaine Oh Oh No Muy buena Muy buena Bueno Venimos con la sombra Here we go La sombra llegó Así mismo En sombras nada más Cuidadito En el obsigo Tratando de entrar Consigue otro uno Grandmaster castigando Inmediatamente Y además del señor Que es un main Sonja Desde el principio De este juego Bueno Y con Sonja fue Que llegó al topeo En el Fighting Facts Ha dejado de usarla Por Johnny Cage La familia Cage No pero Uy Crushing Blow Tiene combo Breakaway inmediato De Carlitin Oh el Jumping Ah ese hueco Lo vieron Pero se está moviendo Mucho Grandmaster Match Point Vamos a ver Tiene combo Grandmaster Tratando de hacer Un poquito de daño Ok Viene combo feo Ahora Le toca Nobzai Uy El Throw A esa distancia Carlitin está caliente Con Nubi Vamos a ver Ok Oh Jumping En problema Grandmaster Ok Consigue Punish Cancela el Sonny A buscar aquí Hacer algo Pero viene Necesita Uy Se murió Señores No hubo forma Eliminado del torneo Grandmaster Top 8 Carlitin sigue vivo Vemos ahora Con el Barón Versus Ela El Barón Versus Ela Yo soy A Yo soy A Yo soy A Sombras Nada más Jejeje 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 Ok, El Abusador versus El Varón. El Abusador versus El Varón. El MbD Grandmaster. No, MbD El Varón. No, MbD. 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 MbD. No, MbD. Sikeguido. Mazzoni. ¡Uh, Bálvaro! ¡Bállaro! Buena confirmación de él. está cogiendo todo, el varón en problemas. Salto, fuego y hairspark Un muerto El varón mirando, a ver cómo se va a entrar No ha podido pegarse el varón Una pregunta Ok, están los fuegos Ahí está el Sonny Bárbaro, varón, se sobó eso Vamos a ver Bueno, el varón está cogiendo todo Ahí, él cogió el gol Y él lo está matando a Sonny, el varón No ha hecho más nada a él El varón no ha podido entrar Muerto el varón, señores Ok, lo tiene en la esquina Oportunidad del varón ahora de meter presión Down 1 de era y consigue el logo ahí Barren al piso con Janssen Consigue los hairspark Me tiran un muerto Cuidado El varón no sabe cómo entrar Está en problema el varón Consigue punish, el varón va a hacer combo Consigue throw, ok El viejito Janssen Bueno, todo el mundo está cogiendo ese low Ella se lo pegaba a todo el mundo eso Ay No tires nada La primera para ella Bueno, la primera para ella Picando adelante en el Top 8 Losers Álvaro con los chingló Ahí está, le tiran un muerto Ok, se queda bajado ahí El varón dice Tira todo lo que tú quieras Seguimos bajado Ok, con la ventaja del varón Ay, lo traque Vino Ella con la velocidad cuando lo estás esperando Bárbaro Está bloqueando mucho el varón Está en problema el varón En la esquina contra Cavalli Es un lío Va a soñar otra vez Ella Espar, muy buena opción del varón ahí Sly Intenta entrar Consigue el combo La tiene aquí No, break away ¿Para dónde va? Dice Hoy se desesperó él Y se va a morir aquí Se desesperó él ahí Con la velocidad Una pelea de mucha paciencia Una pelea de mucha paciencia Una pelea de mucha paciencia Sigue el Sony Todo el mundo coge eso aquí Todo el mundo coge eso aquí Ese lo ve en ello Crouching blow Buena del varón El varón quiere poner esto una a una Vela con el punish A ver, el Sony Otra vez con las sierras Los Hedspars Vamos a ver Ok Wow Iba a tirar los Hedspars ahí Pero el jumping fue perfecto De parte de Ella Oh y abre del varón el problema Down to salvaje Otro más Bárbaro varón ¿Cómo así bro? Wow Tiene del varón en la esquina Sigue el Sony de Ella Esta pelea ha pasado así Se está tirando Cierra Se está tirando Cierra Vamos a ver Ok Se está tirando Y ya Se está tirando Vamos a morrer Vamos a morrer Vamos a morrer Y ya ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 2-1 ganando Ela a Sierra. Y esto es punto, señores. Esto es dinero. Ela quiere ganar. A él no le importa que digan en el chat que él está tirando Sierra. Olvídate de esa vaina. ¡Los barretarios Herrera! ¡Los barretarios Herrera! ¡Los barretarios Herrera! ¡Los barretarios Herrera! Porque le están tirando sierras infinitas. ¡Los barretarios! ¡Los barretarios Herrera! ¡Los barretarios Herrera! ¡Los barretarios Herrera! Ok, consigue el combo. ¡Cierra! 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 ¡Los barretarios Herrera! ¡Los barretarios Herrera! ¡Los barretarios Herrera! Vamos a ver, señores, cierra. 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 Ahí, tiene la ventaja él, y ahora, él la tiene la ventaja, y ahora, ahí, tiene combo. Ok, ah, pero ok, se tiró eso. ¡Ay, barro, la del barón. El barón tiró todas las barras y consigue el jumping el barón. Da un todo salvaje Y ahora, no puede tirar nada ¡Ay, el varón! Bueno, si el varón gana Viene Fibak fuerte Ay, mi madre Cierra Ok, castigo del varón Te tiramos muerto El varón se mete en la esquina Ha bajado ahí esperando ¡Azalto! ¡Buena! Bueno, el varón le llegó ya a la pelea Ya el varón le llegó el sistema Era en problemas Doble el no del varón ¡Oper salvaje! ¡Vamos, hombre! ¡Bueno! ¡Bueno, señores! El varón se adaptó a la mano ¡Ok! ¡Mira el varón! ¡Novia, muera el varón! ¡Vamos, mazones! ¡Vamos, mazones! ¿Quién? www.mini.com ¡Vamos, mazones! Ja, 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 ja... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dice el varón que él no lo mata la mazones ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El varón activa a Open. Le ganó. Bueno, él la creía que iba a ganar, pero el varón dijo que no. John Chicuelo con su calitín. Calitín. Oh, Dios mío, señores. Qué pelea más larga. Increíble. Increíble. Primero, John Chicuelo con su calitín. Esto es una nueva era. 2020, señor, una nueva era de la fighting game community dominicana. Están tirando el nivel los tígeres. Saludos a la gente de Guatemala. Saludos a Megan Marr. Saludos a Joseph Scott. Hermano de Oscar y García. Mi tía. Y se le cerran la ferretería, compay. Se acaban la sierra. Bueno, y viene con Cota. El clásico de esta pelea. El antiguo versus John Mula. Comienza con los primeros golpes, Calitín. Don Chicuelo que sigue con Jackie. No ha cambiado su personaje en ningún momento. Jackie y ya. No hay que coger más personajes. Ese personaje está bien. Ahí viene Calitín con los golpes. Con el Coral Khan. La hoja de los Zostex. Bueno. Calitín bloqueando muy bien. Por ahí lo abren. Ahí viene el combo. ¡Oh, wake up salvaje! Cuidado. ¡Oh, Calitín con los sistemas! Muy buen combo. Buenísima confirmación. Coral Khan le gusta la sangre. Y ahí está el daño. ¡Uh, cuidado con ese disco! ¡Oh, y lo vieron en el aire! ¡Perfecta, señores de Calitín! ¡Oh, my God! Caliente es el antiguo. Ahí viene. Ok, lo abrimos con el mid. Combo time. ¡Here we go! Dropea el combo de Chicuelo. Calitín. ¡Oh, cuidado! Con el throw. El Coral Khan. Combo time. ¡Here we go! El level, señores. Calitín está metiendo el level. Y ahí viene. ¿Sería que no? Break away. Los frames. Y Calitín respetando como manda. Bloqueando. Bloqueando. Pero ahí lo abren y en problemas. ¡Oh! Chicuelo. Bloqueando esos combos. Dando la oportunidad. Ahí está. ¡Oh, compadre! Dame la sangre, dice Kotal. ¡Oh, y otra vez! ¡Oh, y Calitín! ¡Oh, lo abren ahí! Viene el combo ahora. ¡Feo! La confirmación de Chicuelo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, y se prendió! ¡Oh, la pasola! Calibró la pasola, el tipo, con el para-blow. Y Kotal Khan, señores. Quiere mandar al Chicuelo para su casa. Esto es loser. ¡Ay, se sobó! ¡Bárbaro! Pero se sobó agrio. Pero, ¿qué sobaba? ¡Ay, mi madre! ¡Sobó feo! Con esa sobaba en el round, Chicuelo. ¡Ay, Cruising Blow! Viene entrando Jacqueline Bridge. Ahí está. Chicuelo buscando los chimis. Calitín bloqueando, esperando su momento. Su turno. ¡Ah! Cuidadito. La presión en la esquina. El salto hacia atrás. Y el punish de Calitín. Chicuelo sale con esa patada balababa, saltando ahí. Los puñitos. Chicuelo. Down one. De Calitín. Para interrumpir. Pero le dan en la cabeza a Kotal Khan dos veces. Con la tecnología Jackie Bridge. El trono. Vieron rodar. Vamos a ver. Sofiuken. Bárbaro. ¡Wow! La primera para John Chicuelo. John Mula Baby. Vamos a ver. Sofiuken otra vez. La confirmación de Chicuelo. Buen daño. 1.30. Bloqueando Calitín, pero el throw. De Chicuelo. Al ver que está bloqueando mucho. Vamos a traer yate. A ver qué es lo que es. Intenta entrar Calitín. Chicuelo lo abre con los trajes. ¡Álvaro! Se metió ahí cuando lo debía. En problemas con Jackie Bridge. Se acabó ese round. Álvaro. John Mula Baby. A ver qué puede hacer el hombre de la hoja de los Zostex. Aquí vamos. En el aire, Chicuelo. Calitín. En problemas. Están haciendo... ¡Ay! ¡Álvaro! Buen punis igualmente. No se ríe. ¿Ves qué güey de parte de Calitín? Desbloquea. La confirmación de Chicuelo de los Plus Frames. Calitín respetando. Buen antiaéreo de Calitín. Pero ¡guau! Quedó abierto. Y esto se va a acabar, señores. 2-0. Vamos a ver, señores. Ahí viene Chicuelo haciendo daño a Calitín. 2-0. Calitín no hay problemas. ¡No! Vamos a ver. ¡Wow! Se va súper lejos contra el Khan cuando tú quieras hacerle punish. Vamos a ver los puñitos. Calitín intentando ahí el antiaéreo con el down one. Intenta entrar con el mid. Buen salto hacia atrás de Chicuelo. Cae con el codo. Y Choryuren Pah. Vamos a dejar de pegadito. Con Jackie Bish. ¡Uh! Chocan en el aire. ¡Ay, claro! Es el superman así. El castigo de Calitín. Muy buena opción. Buen punish. Otra vez Calitín buscando la ventaja. ¡Se sobó! ¡Oh! ¡Wow! Chicuelo falló el combo ahí. Tenía crossing blow. Vamos a ver. Dándole oportunidad a Calitín. Calitín prendió la pasola. Otra vez está prendido, pero no. Match point. Calitín para Joan Chicuelo. Vamos a ver. Codal Canclo es jumping. Ok, ok. En el aire. Los golpes de Jacqueline Bridge. Los serios que. Con la ventaja de ir a Calitín. Pero lo están abriendo. Está en problemas. Ok, ok. ¡Oh, my God! Das Spawn. El superman tranquilo de Jackie Bridge. Cae con el colazo del pueblo. Abren a Calitín. Está en problemas. Serio. Se va a acabar aquí. 3-0 fácil. John Mula, baby. Easy. Easy. Murió Calitín ahí en el torneo. Se le acabó todo. Vamos a esto. El varón y el elfeiz. Así va a lograr que gente avanzando todo. Muy bien jugado realmente de parte de Calitín. Top 8 como siempre. Calitín se mantiene. Ahí en la vaina. Y vamos a ver cómo le va ahora a leer el feiz con el varón. El varón que ha tenido mucha paciencia. Le ganó a él a nivel de paciencia realmente gente. Paciente. Cogiendo sierra. A ver cómo le va ahora contra Calitín. Cogiendo. ¿Está al sitio? El sarco. ¡Sí! Sub-Zero, Liu Kang Shang Tsung, Liu Kang Shirai Rai Yu, Fire Garden Oh, el varón con Liu Kang El varón con Liu Kang, aquí no es Yang Tsung Viene pata pata La clásica main del varón Vamos a esto El varón contra el Sub-Zero Uy, el Sub-Zero del Ice Trap Uy, me gusta esto, gente Sub-Zero del Ice Trap Versus Liu Kang Nether Face Ok Buen castigo con los fuegos Wake Up Se cubre el varón, va a castigar Ay, se castiga Se cubre bien el varón Patá 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 bicicleta Throw Bueno, bueno, bueno El Sub-Zero del Avalancha, señores Otro throw más Plus frames Patá patá, lo quemó el varón con el fuego Otra vez patá patá, throw Wow, intercambio Que le, así es, señores Combo para el blog Y se murió el varón ahí El varón hizo punis con la patada Y no siguió Tenía que seguir ahí su combo Señores Oh, está vivo 24 Patá patá Throw 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 Y va el varón La del varón Somó ahí, señores Bueno, bueno El varón ahí, ese round Queríamos que estaba muerto Pero no Vamos a ver Ahí está el fuego De del fe y el varón Tirando el nivel Ice Ice Se castiga feo Combo Crouching Blow Matá voladora 34% Ahí Oh No llegó el golpe Combo slide Lo tiene del fe En la esquina El varón el problema 34 segundos Quedamos bien No castigue el varón Juego Patá 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 bicicleta Crouch Se acabó ahí La primera para el varón Ok Intenta entrar Ramón Elía Throw Dice que no el varón Ok Overhead Tenemos Cuidadito Juego Juego El intercambio Le conviene A ver el fe Y ahí está el slide A cielo Ay cayó En el clon En el ice trap Lo abre con el low Y viene el combo feo Ahora en la esquina Crouching Blow Combo O no Se fue por el slide Del face Quiso guardar su combo Crouching Blow Está Patá 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 bicicleta Lo tenemos Patá patá otra vez Da un tú salvaje Se soló Oh Dios mío Solo el varón Solo el varón puede Solo el varón puede Hacer eso señores Se soló open Se soló pata el blow Y se soló open otra vez Y cogió el troll Oh Dios mío No sé qué decir señores Se soló todo Oh Dios mío Solo aquí en el revés Estas cosas así del varón Señor el varón está roto Ahí viene el varón Oh lo bloquearon Un castigo Combo feo Ahora sí No Break it away Lo abren otra vez Con el low El varón Overhead Eso queda muy bien Eso un pony señores Muy buena La del face Vamos a ver Down one Ya abrimos otra vez El throw Pegado Pegado Del techo Bueno Con ventaja Y con presión En la esquina De el face Jugando muy bien Bueno 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 Más fuego El jumping Patá patá Count two salvaje Slice Se va a morir Ahí hay el varón Muy buena Una a una Bueno Vamos al game Acorazadí Está esperando Los winners Le del face Versus el varón Aquí Defiendo el level Patá patá Ok Lo empujamos Yo lo bajé Un poquito Vamos a esto Tirando hielo Ahí la del face Ok Lo congela Muy buena Va el varón Así Así no Seguimos con los Punish El fuego Del UK Fuego otra vez Ice trap Ven acá Para el slide Para el hielo Ahí Ok Ah pero Grupeó el combo El level face Ah pero El varón Está tirando Open Infinito Gente El level face Con la ventaja Puede ganarle Tranquilo Ahí Otro ice trap Ah se movió Congelado Oh No se congeló Bueno El level face Tiene más ventaja Vamos a ver El varón Buscando entrar Consigue el trouble El varón El varón Con los weight Da 8 segundos 5 7 Ganó Le del face Con el tiempo Se acabó No like this Bro Con el tiempo Le está ganando Le del face Aquí el varón Aquí el barabaya 8-0 8-0 Congelado Slide Que hace daño Bueno Expandió la barra Ay Quiso meter Flotraque Ahí está Sub-Zero People Sub-Zero Y en los infinitos Slice salvaje Que hace daño El problema El varón No ha vuelto El final De los personajes Baja De el hielo Otra vez Me está tirando Hielo Me está tirando hielo Que no tiene la ventaja No tiene la ventaja Overhead Lo tenemos Ice trap Oh pero ok Entró el varón Solo 2-1 No va a change No va a change Se quedó ahí Cuidado con el intercambio Le del face A una más De ganar esto El varón El varón no cogió a Jan Sun Parece que no le gusta la pelea No abre con el logo El problema es el varón Ven para acá Para el clone Ok Te tenemos Otro Tron más Desde el feita agrio Señores Con este subsidio Tiene el varón Claviado Bueno 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 Y nuevamente El tiempo está pasando Buen bloqueo del varón Esperó muy paciente Consiguió su oportunidad Va a meter presión en la esquina Pero wow Tron sin blow ¿Por qué tiene el varón Ese ópera? Yo no entiendo Ok Overhead Te congelamos El throw Pegado del techo de hielo Bueno Este tope Señores Parece que el varón Lo van a mandar para su casa Para su casa el varón Lo van a mandar para su casa Ya no hay forma Este es lo que ya No hay forma Y el nivel se impone Oye Venganme Bueno 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 Ok bro Universo acorazado Bueno Bueno gente Venimos con la Winner finals Oscar Oscar Broly vs. La Coraza D Oscar Broly vs. La Coraza D Winner finals Oscar Broly con Cinder Que yo lo veo como favorito A ganar el torneo Pero vamos a ver Que puede hacer El acorazado Contra Oscar Broly Que va a ser acorazado Contra Oscar Broly Porque está jugando muy bien Aquí ya Vamos a ver Un nivel muy agrio Son del mismo equipo Todos No sé que está diciendo Vamos al game ¿Quién va a ganar aquí? ¿Quién va a pasar a Grand Finals? Oh Kulao Kulao Tocame el puyo Kakati y Stoyo En la casa Sindel Preciosa Sindel vamos a ver señores winner finals consigue el trobo ahí acorazado con Kulao acorazado que hoy ha jugado más con Noob Saibot y con Baraka que con Kulao aquí lo vemos con Kulao versus Sindel, parece que vio algo aquí en este macho y ahí están los staggers, pero Báilaro, el atrás 2 de Sindel interrumpe a Kulao ahí, ahí viene a Kulao con los traques ok, bueno pero Kulao ha jugado con todas las variaciones de Sindel hoy aquí ahora está con la otra variación y ahí venían los combos oh my god, Kulao está caliente que en todas las variaciones es su personaje el acorazado buscando abrirlo, consigue el combo ah, se respetan los muchachos uy, atrás al 2 señores confirmación de Kulao, buenísimo el daño Báilaro, acorazado se sobó pata al 2 señores Báilaro, ahí venía la sombra y acorazado dijo mentira se sobía Dios, le quitó el round ahí para el blow ok, sombrero el Kakashi Dojo está muy agrio señores ahí está, buscando la distancia acorazado ahora vamos a ver esperando su turno acorazado, tranquilo para atrás el grito acorazado señores a paciencia hace el serum con el sombrero uff, atrás al 2 doce Kibroli, confirma con los cabellos ok uff, no confirmó Kibroli ahí no sabía que iba a pegar ese movimiento el grito pero la frenan el tron dos puñitos de Itman señores uff, Sonny wow acorazado con la primera está caliente acorazado está caliente acorazado ok ay, se castiga este es el castigo de parte de Oscar Broly señores, vimos como en la pelea pasada el acorazado ganó ese round sobando ese fatal blow y es que a Oscar Broly no le está funcionando muy bien esta variación de Sindel contra el acorazado que está jugando perfecto con Kun Lau ok, lo tenemos vamos a ver levitamos dobles patadas oh, flau les blow pero no a esa distancia no el grito de Sindel otro grito más Oscar Broly gritando con su mujer vamos a ver dobles patadas consigue throw ok Álvaro acorazado no pierde tiempo el acorazado gente se sobe ya como fatal blow y aseguramos ese round ahí bueno Oscar Broly en problemas Oscar Broly en problemas throw throw ok atrás al throw confirmación con los cabellos Carro Broly buscando hacer daño de Estrella se la tiran los bullos en las caras oh my god que salvaje Kun Lau atrás al dos otra vez Kun Lau abriendo ahí a Sindel viene combo full ah Álvaro cayó del otro lado intentan abrirlo con los overhead atrás al throw muy buena Oscar Broly haciendo daño y esta vez no hay far al blow de parte de la coraza de Bárbaro buena creía que el sombrero le iba a dar pero no pudo y muy buena Cal Broly dice esto no se ha acabado y está crossing blow con el grito viene combo feo agrio oh pero ah pero dropeándolo como Cal Broly que es lo que está pasando es lo que está pasando Cal Broly dropeó eso ahí ok sombrero Álvaro eso se castiga ahí está el punish vamos a ver no pasó nada quitó poco ese punish ahí no sé si podía hacer un punish tiene más daño que al Broly bueno con mucha ventaja que al Broly consigue el throw acorazado los puyos el jumping con la patada Álvaro quería agarrarlo con los cabellos el chip dummy intenta entrar con ese trompón se acabó bueno una a una una a una una a una grito ahí está uy atrás al 2 sé yo Cal Broly está jugando muy bien con Sindel acorazado va a buscar cómo entrar consigue ese puño medio va a confirmar el combo están los puyos otra vez buen cero para seguir haciendo daño y buenísima acorazado cool lao Daikin bueno acorazado está prendido quiere poner todos uno ay buscando otro a esa distancia báil a los Sindel bueno ahora sí no va a fallar el combo señores ya está 39 no va a ir están de Sindel ok los puyos doble patada sombrero otra vez buena del acorazado lo tiene break away ok 2 1 el acorazado quiere pasar a la grand finals bueno bueno 2 1 el acorazado consigue el throw oh pero el sombrero interrumpió eso ahí ok la tiene Sindel Sony la bruja del 71 haciéndola la brujita está aquí ese puño de Mr. Cool Loud Álvaro Wake Up Oscar Broly muy buena Overhead Grito bueno Oscar Broly metiendo el acorazado en problemas break away doble patada se sobó manito se soba ahí está le va a hacer muy buen daño a ver está vivo aún exacto pero va a quedar a Cheek Dammit hay el grito Overhead buena del acorazado match point seculado está jugando clean clean ese culado acorazado que no puede pegar un trompón el show se pata el blow de una vez porque hay que ganar hay que hacer daño llegó Carl Broly pendido ahora oh lo vieron no vamos a ver acorazado tratando de abrir a Carl Broly con ese puño medio bárbaro después de ese golpe doble patada otra vez wake up Carl Broly consigue el overhead no anteer echa para atrás consigue throw dos puños de Itman Mr. Kulao doble patada por si te mueves throw dice que no Carl Broly bueno presión en la esquina se respeta oh my god down down el roll así echa para atrás Carl Broly el grito el grito grande muy buena ay sombrero down down tree acorazado esperando su momento la va a buscar oh my god tiró trobo esa distancia tenía que entrar con el puño medio oh my god señores fatal no en la cara 20 segundos oh bárbaro el acorazado se levantó machando down tree y casi le quita la pelea a Oscar Broly pero Oscar Broly sigue vivo señores el nivel se impone aquí están tirando todos los muchachos nadie quiere perder quieren llegar a la grand final en winners pero el acorazado cogiendo ventaja que nivel están tirando aquí los tiger cuidadito el grito bárbaro no ese es mala y ahí viene el punish ok sombrero buena opción ok ya te empuja con ese último golpe le tiran el interativo se lo pegan otra vez el grito wow le iba a abrir ahí para como pero no aprovecha el calvón y para hacer daño buscando el overhead el troll hacia adelante los puños de Hickman la tiene en la esquina el jumping down three otro jumping más down three oh se acabó para Oscar Broly señores hasta el loser pasa a grand finals el acorazadei roto el acorazado señores muy roto el acorazado Oscar Broly para el losers y ahora venimos con John Cicuero versus Leatherface bueno señores el que gane el que gane de los dos se va a enfrentar a los carverolis el acorazado está tranquilo en grand final el acorazado está tranquilo en grand final gente muy fuerte el acorazado gente Cicuero versus Leatherface vamos a ver cómo va este macho jajaja 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 jaja jajaja jajaja jaja jajaja jaja jajaja jaja Nada iba ches estar ROND ONE, FIGHT! elo! cuidado! consigue troll en el FIGHT jugando perfecto con sus unidos señores otro troll más el hacha en el pecho de Jackie atras al 2 ¿Para donde viene? te estamos viendo señores y ledel facebook una ventaja increible ahora mismo con este macho si pueblo intentando pegarse Slides Salvaje para salir de ahí atras 2 cuidado ledel facebook lo traque que quedó bien, wow, bueno de Chicuelo, va a buscar entrar, lo tiene señores, ok, combo para el blow, pero buenísimo el comeback, de John Chicuelo, los disparos, y le roba el round ahí, a Leatherface señores, que fuerte, wow, Leatherface jugando muy bien, pero ese comeback de Chicuelo agresivo, wow, llegó la tipa, Loserriuken, otro más, lo voy a dejar pegadito en la esquina, Blue Spence, repeta, oh, Flowers, Float, Leatherface, perfecto, va a ir a por el full combo, oye, y lo traque, ah, punish, eso queda súper negativo, lo aprovechó Chicuelo ahí para hacer punish, down one, Leatherface, tiene el punish, vamos a ver, oh, y se metió, y crossing blow, bueno, le despello otra vez, jugando muy bien, ya no es para el blow para hacer comeback, se congeló, Jackie Bridge, en problemas, bueno, vamos a ver, vamos a ver, ahí está, overhead, seguimos, clon, ah, pero, ok, él es el clon, lo va a coger, clon, bueno, vino caliente, no es el fake, con subsidio, Slice salvaje, crossing blow, en problemas, John Moolah, y está difícil hacer el comeback, ahora, ok, caímos en el problema del clon, lo va a chipear, ahí está, se acabó con brutality, se vuelve buenísima, brutality buenísima le dé fe y está caliente gente bueno 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 están por eliminar a john mula que nueva pelea bueno señores esto está caliente esto está caliente cacachi dojo buscando todo el dinero otro más another one cuidado 1-0 aquí está hermano ahí está cuidado bueno está caliente señores viene el combo lo dejan en la esquina lo abren con el low sub-zero señores activo hoy para el bloc pero wow si cuero le evitó por buen tiempo en el aire ok ok lo traje con sub-zero aléjate de mí superman down one throw i escape fail escape pero cuidadito consigue pero voló mal ahí y lo tienen con los tracks en la esquina down one crouching blow bueno la del fe y está agrio ah pero se iba a meter bárbaro le dio down two crouching blow falló el fatal blow señores ok abren a la del fe y plus frames intenta abrirlo chicoero ahí está buscando ese golpecito chicoero el low ah ah bueno bloqueo como el mejor ahí bloqueo como el mejor aire de face quedamos bien estamos tranquilos no meta uno dos muy buena de fe está jugando perfecto con este subsidio señores jugando muy pero muy bien eh está metiendo el level aquí le del fe y wake up salvaje ah lo agarran con trow tratando de hacer algo chicoero porque le del fe y está agrio estos tienen le platicaron muy bien a yaki todos están activos con este macho vamos a ver low ahí está el combo de chicoero quedó bien tranquilo chicoero tiene la ventaja que queda tranquilo atrás consigue el punish con el low ahora va a tratar de desgastar a del fe y la esquina y está una a una señores termina con brutality le devolvió el brutality ahí le devolvió el brutality a subsidio una a una señores están tirando un nivel muy agrio el slider le del fe y tiramos el clon chicoero cuidándose sub cero pegado de su clon ahí por si va a centrar uy va a buscar el atrás dos pero no llegó a tiempo confirmación de chicoero buen breakaway el throw ahí de nether face slide para que no te muevas esa es la mía si tu caminas dike patrick para delante slide dike dike vamos a esto ahí está buen bloqueo wow lo castigó el nether face consigue el throw subsidio versus jackie beach moral combo dominican pro league vamos a ver superman para pegarse wow le dieron a la del fe y otra vez chicoero no confirmó bien los combos los puñitos ah throw cuidado throw escape abren ahí al del fe y está en problemas álvaro chicoero paró el combo para buscar el throw para terminar ay slide salvaje ese es el problema del slide que se castiga feo es un golpe bueno pero arriesgado ahí está vamos a ver chicoero tratando de llegar a la luz del final oh wake up salvaje la empuja buen superman bárbaro entró con el bárbaro esa mujer estaba lejísimo y entró con el codo plus frames no te muevas sigue bloqueando el codazo del pueblo manito if you smell what the rocks is cooking ahí está con mucha ventaja chicoero ahora vien el fe wow en problemas serios down to salvaje 2-1 combo time here we go slide salvaje a donde viene nos frenan overhead ok muchas ventajas en el fe está cayendo en el sistema chicoero ahí están los trackers throw vamos a ver bueno buenísimo el down to salvaje overhead para que no te pegue de mi clon overhead toma el interactivo le estamos tirando todo oh pero buena de chicoero muy buena lo va a dejar en la esquina y está a un punish buscando los puñitos desde el fe bloqueando como el mejor ah bloqueo muy bien la paciencia de el fe ahí bloqueo como el mejor porque si no si no iba a llevar el debor ahí bueno uy atrás 2 en reacción muy buena consigue throw throw escape el próximo crouching blow ay ay del fe agrio quedamos bien con sub zero ahí te empujamos ok castigo al fly esta es la mejor vienen los choryukes choryukes de mr jackie bridge mucho dragón uy atrás 2 salvaje atrás 2 salvaje ahí está 21 ay cuando viene down 2 otro clon más ay se acabó el clon ahí mismo casi que entra uy el corazón en la cabeza del pueblo vamos a ver bloqueando el del fe pero lo abren ahí está el problema y ahí está combo fatal blow la bomba el del fe está metiendo muy buena defensa pero ahí no puede bloquear los disparos va a quedar vivo va a quedar vivo va a quedar vivo está vivo se está jugando bárbaro buena de chicuelo ahí con el low match point para chicuelo vamos al game toma ahí una piñata ay casi que se lo pegan por moverse el colazo del pueblo intento pero no bloqueó la del face buena de la del face si hubiese sido oye slide salvaje que va a hacer daño crouching blow slide volando chicuelo lo consigue abrir ahí a suspiro suspiro ay lo vieron haciendo wake up lo abren otra vez al elfe y en problema serio oh my goodness hay claro crunching blow estaba activo esto no se acaba ahí venía por el overhead el throw ay mi madre señores que va a pasar aquí cuidadito back to ay mi madre ay la tensión es fuerte pero ahí viene chicuelo señores pasa a loser finals que se quede ahí mismo chicuelo 3-1 muy bien jugado por john mula y ahora viene oscar broley john mula baby pasa al loser finals bien jugado por el delfeino dio un buen show el delfeino dio un show bacano con subsidio jugó muy bien pero jackie bridge wins está rota viene ahora loser final oscar broley versus john chicuelo quien gane ellos dos se va a enfrentar a lo mejor del día el acorazate que está roto no hay forma con el acorazado así que vamos a ver con lo que es chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bárbaro! ¡Buena! ¡Bárbaro! ¡Qué da un tú! ¡Tiene esa mujer! ¡Qué bueno! ¡Ahí viene! ¡Quedó bien! ¡No! ¡No lo hagas otra vez! ¡El castigo es bueno! Oscar Broly con toda la ventaja ahora sobre Jackie Bridge Salto hacia atrás ¡Buenísima! ¡Vamos a ver! ¡Woo! ¡Crossing Blow! ¡Tiene combo feo agrio ahora! ¡Oh! ¡Pero dropeó el combo! Oscar Broly ¡Chicuelo intentando entrar! ¡Consigue entrar! ¡Wake Up! ¡Ok! ¡Vamos a ver! Consigue el throw Chicuelo buscando hacer el comeback ¡Ay! 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 ¡Con toda la ventaja de Oscar Broly! ¡Está feo aquí, Chicuelo! ¡John Mullen problemas! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh! ¡Farald Blow se sobó! ¡Pero no! Chip Dammit ¡Se acabó! ¡La primera para Oscar Broly! ¡Ahí! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Buen dash! ¡Buen dash ahí! Pero lo abren ahora con el corazón del pueblo y viene combo ¡Ahí! ¡Se está saltando agrio! ¡Buen antiaéreo! ¡Ok! ¡Low! ¡Chicuelo tirando todo! ¡Oh my God! ¡Está buscando la forma de hacerle daño a Oscar! ¡Se está tirando todo manito! ¡Porque no sabemos cómo que es! ¡Uh! ¡El throw! ¡Ahí! ¡Grito! ¡Ok! ¡Chicuelo con los punish! ¡Consigue el punish ahora! ¡Lo va a dejar ahí pegadito y en la esquina! ¡Jackie Bridge! ¡La morena! ¡Se bloquea muy bien Chicuelo! ¡Wow! ¡Carbroni con los tracks en el aire! ¿Para dónde viene? ¡Lo abren con el overhead! ¡El grito! ¡Otra vez! ¡El grito! ¡El low ahora! ¡Lo track! ¡Bueno señores! ¡Y esos 50-50 están buenos! ¡Oh! ¡Y abrieron a Broni otra vez! ¡Se desbloqueó! ¡Le van a hacer buen daño! ¡Wake up salvaje! ¡Overhead! ¡Los cabellitos! ¡Gol los cabellos! ¡Gol los cabellos! ¡Buena! 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 ¡Abrón! ¡Gol! 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 ¡Ok! ¡Sin del señores! ¡Haciendo la John Mula! ¡Buen bloqueo de Ocadroli! ¡Bueno! ¡Loverhead! ¡Uy! ¡Se soló Superman! ¡Ay! ¡El grito! ¡Combo! ¡Oh! ¡Pero Ocadroli! ¡Ocadroli dando oportunidades a John Mula! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Abrón! ¡Sales en la boca! ¡Ok! ¡Para dónde viene? ¡Ok! ¡Ok! ¡Es el amante! ¡Es el amante! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Tiene el pobre chicoero! ¡Esto no se ha acabado! ¡Dice John Mula! Vamos a ver. Ocaroli con toda la ventaja. Ok. Bloquearon como lo mejor, los tigres. No están en esa. ¡Ay, te lo ativo! 2-0. Te dije que es un problema aquí, Sindeo. Hay que buscar la forma de ganarle aquí a Sindeo. Falta un poco de conocimiento del macho. Ocaroli aprovechando este turno para conseguir los reales puntos. Chicuelo sale a seleccionar el personaje para respirar. Está pensando. ¡Sonríe! ¡Sonríe! Ok. Bueno, están frenando allá aquí con eso en el aire. Hay que estudiarle un poco a Sindeo, señores. El grito. Ok. Daspone. Con el Superman. Chicuelo intentando entrar. No ha podido. Y Ocaroli, señores, ha bloqueado muy bien. Ocaroli está bloqueando muy bien. Está esperando su turno, pero ahora el turno es de John Chicuelo. Ahí está el combo. Lo deja el wristband. Los frames. Consigue el throw. Bueno, bueno, bueno. Sindeo buscando ganar esto. Obregencia acabó. Battle blow, señores. Bueno, es un problema, Chicuelo. Llegó Sindeo. Ahí es que el y yo tiene razón. Mátenlo. Claro. Acápe ese maldito perro. Vamos a ver, señores. Vamos a ver esto. Ok. Ocaroli, señores. Activo. Bueno, bueno, señores. Ocaroli está muy fuerte. No hay forma. El nivel de la bruja. La bruja del 71. La bruja del 71 activa. Ok. Donde esa mujer abre la boca, señores. No hay forma. Buen poni. No se rinde, Chicuelo. Dice que todavía queda. Vamos a ver. Ay. Combo fue. Wow. Dropeó. Dropeó el combo, señores. Y le da oportunidad a Chicuelo de ganar este rabio. Vamos a ver. Tiene que tener cuidado porque si Chicuelo gana una y se adapta al macho, está en problemas. Pero está en problemas ahora mismo, Chicuelo. ¿Cómo entrarle a Sindel? ¿Para dónde viene? Mentira, dijo Sindel. Ok. Dasper. Bálvaro, Dios mío. ¿Y de dónde fue que vio eso? Ok. Grito. Bálvaro. Wow. Esa mujer se tumba tú en el aire. Bálvaro. Dasper. Dasper. Buena, no Cargolini. Chicdame. Vamos a ver. Oh, my God. Chicuelo intentando abrirla, pero mucho ventana. Álvaro. Bueno, bueno, señores. Oh. No para, Chicdame. Se acabó. No, está vivo aún. Está vivo aún. Otro throw más. Ay. ¡Ay! ¡Ay! No le pasa la gran final. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Gracias. Cuidado que está. Esas boobies de esa mujer de ese crossing block en la cara. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Estaba activo. Crossing block con el grito. ¡Otro más! Dios. Nadie quiere pelear con esa mujer gritando. No. No. Bueno. Tiene que resetear al acorazado. Estas son las Grand Finals del Primero del 2020. No. 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 La local Broly Ah, pero Esa recetada que va con cinder el tigre Ok Está vivo, está vivo, cuidado Chéptame, ahí está La primera para Oscar Broly Bueno, la mejor cinder del mundo El hype es real por aquí Por el top 7, mi gente El nivel de la Mortal Kombat Dominicano Broly es agrio Ahí está Acorazate Buscando ese down 2 ahí No lo tiro a tiempo El acorazado va a castigar Bueno, control Otro más Vamos a ver Qué puede hacer el acorazado Pero ahí está Con las nalgas cinder ¡Oy! Tiene combo feo Combo feo, agrio ¡Oy, falló! Y el acorazado no lo piensa De esa bulla Son lo mismo los tuyos El que gane está bien, vi ¿A quién tú vas? ¿A quién tú vas? Ya El clásico Vamos a ver ¡Uf! El overhead El grid to the cinder Ahí está el throw Señores Esto está de ataque Este torneo, señores Demasiado fuerte el nivel Venía a Mortal Kombat Dominicano Broly Ahí está ¡Cuidado! ¡Uf! La oles block Al jumping En el acorazado no toge nada Este muchacho está roto No hay forma Debaratado en el acorazado De Con culo de lado Ahí está Bueno Queda bien ahí Da un trigger El acorazado Vamos a ver Consigue el throw Los puñitos de Itman Sombrero ¡Oh, Álvaro! A reacción Ese Daiki Álvaro acorazado ¡Una a una! Al parecer va a cambiar El personaje de Oscar Broly Está pensando Señor Y esta gran página De ataque Demasiada buena El acorazado está muy caliente Oscar Broly está roto Con cinder Pero Oscar Broly Tiene que resetear Y esto está Una a una El acorazado Calentando fuego Confirmando En el primer torneo El acorazado Vino quillado El tipo ¡Oh, my God! Comienza La mujer de los moños Cogió la otra variación Calbroly ahora La otra variación De cinder Sonny Álvaro Iba a buscar ese open Pero no le dio Muy rápido Atrás al 2 No pudo confirmar El punish De acorazado Dobles patadas Sombrero Otra vez las dobles Álvaro Calbroly ¡Buenísima! Está con filmación Ahí Muy buena El acorazado En problemas Oscar Broly Quiere resetear Quiere resetear Oscar Broly Ok Bárbaro El grito A distancia Vamos a ver Otro Acorazado Sassinde Está caliente Señores Vuelve La mejor La mejor Cinder Le montan Con manueve Era Oscar Broly Aquí llegó Su personaje Y dejen Que pongan La chiva Que van a estar En problemas Con Oscar Broly Buen punish De acorazado Bueno Acorazado Con el teleport Cogió los golpes Oscar Broly En problemas Down 3 Se stagger Con el puño Medio Y el throw Salto Bueno 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 Vamos a ver Grand Finals ¿Quién va a ganar? Ah Pero se va a tirar Eso y ya Ok Trata de entrar El grito salvaje Bueno Oscar Broly Está caliente Con esta mujer ¿Así? Sí Tirándole los cérvitos Pero ahí Le está haciendo daño Con eso Ah Álvaro Pero Oscar Está caliente Señores Esta Cinder Está tirando El level Otro grito más ¡Ay! Saltó Se murió Se murió Ahí está ¡Buenas! ¡Buenas! Dos a uno Dos a uno Oscar Broly Llegó Cinder People Bueno Los que querían ver A Cinder En torneo Lo están disfrutando Hoy por aquí Por Top 7 Games Gracias a Oscar Broly De Kakashi Dojo Y ahí está El acorazado Otro Throw más Throw Throw Bárbaro La mamá de gitana La real Bueno Pero Lo mató a Throw En esta pelea A Throw Lo mató Lo mató a Throw Vamos a ver No se acaba todavía Doble patada Como 5 Throw le pegó Vamos a ver Bárbaro Ok Viene el combo Here we go Oh Dropeó el combo Y el puni Del acorazado Inmediato Sobre patadas Ahí está Otra vez Intenta entrar Ay Ay Arriesgado Moverse ahí Oscar Broly Buscando reset Jugando muy bien Otra vez lo tira Cuidado Otra vez Ok Ok Bárbaro El nivel Pero Carolina Caliente El puni Y tú sabes Que se va a sobar ¿Verdad? Otro puni Teleport del acorazado Dos A dos Bueno El reset Está feo Ay 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 El reset Está un poco Difícil Acorazado Noten eso Crouching Blow Combo Uh 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 Break away Doble patadas Ahí está Atrás al 2 Acorazado No coge nada Acorazado Está metiendo Mucha presión En la esquina ¿Para dónde viene? Confirmación de acorazado Excelentísima Buenísimo el daño ¿Para dónde va a meter? Mentira Dice Kunlao Y ahí está señores Se acabó este round Match point Tournament point Para el acorazado Prendió Kunlao Prendió Dijo Sindel Vete de ahí Prendí Prendí Dike Throw Lo va a matar A Throw Señores A Throw Lo está matando Cuidado Siguiente Intentando ¿Para dónde va? Mentira Doble patada Otra vez Ok Consigue ahí Oscar Roley Hacer algo de daño Vamos a ver Que puede Conseguir el esquí En el grito Intenta castigar Acorazado Oscar Roley Bloqueando Muy bien Down 1 Atrás al 2 No consiguió el combo El acorazado Sí Y viene daño El Open Lo tiró Pero no le dio esa patada Hoy se acabó Tournament Ganado De parte de la Corazade Señores Gigi Pero Calvroni Acorazado Win Miren lo que va saliendo Excelente torneo Señores Bien jugado Por acorazado El campeón De la vaina El acorazade Perfección Muy buena Ahí va el acorazado Tranquilo El campeón Acorazado Allá ¿Qué es lo que? Ganate entonces Ojo No pasó Ah pero Ojo Ah pero Ya pasó Dice El enano Señores Se jugó feo Aquí hoy Buenísimo Inicio de 2020 Buenísimo Torneo El primero Demasiado duro Gracias a la liga Gracias a la liga Gracias a los muchachos Mucha variedad de personajes Mucha variedad de personajes Cindy Johnny Cage O sea no se vio el torneo Y que claveado Con un solo personaje La verdad que muy bien Jugado por todos Excelente el apoyo Del primer torneo Cuarenta y pico Gente registradas Campeón 2020 Asegurando Estar en el ranking De todo el 16 final Acorazado Con estos puntos Que se acaba de ganar Está asegurando Segundo lugar Lo Calvroni Tercer lugar John Mula Baby John Chicuelo Señores Se tiró todo el nivel Aquí Yo espero que ustedes Lo hayan disfrutado Por el stream Saludos para todos Lo que tuvieron activo Para Yankee Para Eduardo Sabina Para Brian Corniel Para Sontri Para Dow Jean Para todo lo que tuvieron Ahí activo señores Realmente que muchísimas Gracias Gracias por estar activo Con Top 7 Games Nos vemos en un próximo torneo Top 7 en la casa DJO6 See you In the next one Recuerden darle like al video Suscribirse al canal Y seguirme en todas Nuestras redes sociales Jet Life Bye